El cuadrante del flujo de dinero. Capítulo 1. ¿Por qué no consigue un empleo? En 1985 mi esposa Kim y yo nos quedamos sin casa. Estábamos desempleados y nos quedaba muy poco dinero de nuestros ahorros. Nuestras tarjetas de crédito estaban saturadas y vivíamos en un viejo Toyota Café, con asientos reclinables que nos servían como camas. Al cabo de una semana comenzamos a darnos cuenta de la amarga realidad de quienes éramos, qué hacíamos y hacia dónde nos dirigíamos. Nuestra miseria duró otras dos semanas. Al darse cuenta de nuestra desesperada situación financiera, una amiga nos ofreció alojarnos en su sótano. Vivimos allí durante nueve meses. Mantuvimos nuestra situación en secreto. En general, mi esposa y yo parecíamos normales en la superficie. Cuando informamos a amigos y familiares de nuestros apuros, la primera pregunta que nos formularon siempre fue ¿Por qué no consiguen un empleo? Al principio tratamos de explicarles, pero en la mayoría de los casos fracasamos al tratar de aclarar nuestras razones. Para alguien que valora su empleo, es difícil explicarle por qué usted no quiere obtener uno. Ocasionalmente desempeñamos algunos trabajos aislados y ganamos unos cuantos dólares aquí y allá. Sin embargo, lo hicimos sólo para alimentarnos y ponerle gasolina al automóvil. Esos pocos dólares extra eran sólo el combustible que nos permitía seguir adelante hacia nuestra meta singular. Debo admitir que durante algunos momentos de profundas dudas personales, la idea de tener un trabajo seguro y recibir un sueldo parecía atractiva. Sin embargo, dado que la seguridad en el empleo no era lo que estábamos buscando, seguimos esforzándonos, viviendo día a día al borde del abismo financiero. Ese año, 1985, fue el peor de nuestras vidas, así como el más largo. Aquel que dice que el dinero no es importante obviamente no ha carecido de él por mucho tiempo. Kim y yo peleábamos y discutíamos frecuentemente. El miedo, la incertidumbre y el hambre funden el fusible emocional de los humanos y a menudo peleamos con la persona que más nos ama. Sin embargo, el amor nos mantuvo unidos y nuestro vínculo como pareja se fortaleció debido a la adversidad. Sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Simplemente no sabíamos si llegaríamos allí algún día. Sabíamos que siempre podríamos encontrar un empleo seguro y bien pagado. Ambos éramos graduados universitarios con buena capacidad laboral y sólida ética de trabajo. Pero no nos interesaba la seguridad en el empleo. Nos interesaba la libertad financiera. Hacia 1989 ya éramos millonarios. Aunque teníamos éxito financiero a la vista de algunas personas, todavía no habíamos alcanzado nuestros sueños. Aún no lograbamos obtener la libertad financiera. Eso ocurrió hasta 1994. Para entonces ya no teníamos que volver a trabajar por el resto de nuestras vidas. Salvo que ocurriera un desastre financiero imprevisto, ambos éramos libres desde el punto de vista financiero. Kim tenía 37 años de edad y yo, 47. No se necesita dinero para ganar dinero. Comencé a escribir este libro relatando que carecíamos de hogar y no teníamos nada porque a menudo escucho a la gente decir. Se necesita dinero para ganar dinero. No estoy de acuerdo. El pasar de desposeído en 1985 a rico en 1989, y luego a ser libre desde el punto de vista financiero en 1994, no requirió de dinero. No teníamos dinero cuando comenzamos. Y teníamos deudas. Tampoco se necesita una buena educación formal. Yo tengo un grado universitario y puedo decir honestamente que lograr la libertad financiera no tuvo nada que ver con lo que aprendí en la universidad. No encontré mucho en qué aplicar mis años de estudiar cálculo, trigonometría esférica, química, física, francés y literatura inglesa. Muchas personas exitosas han abandonado la escuela sin recibir un grado universitario. Personas como Thomas Edison, fundador de General Electric. Henry Ford, fundador de Ford Motorcom. Bill Gates, fundador de Microsoft. Ted Turner, fundador de CNN. Michael Dell, fundador de Dell Computers. Steve Jobs, fundador de Apple Computer. Y Ralph Lauren, fundador de Polo. Una educación universitaria es importante para las profesiones tradicionales, pero no lo fue para la manera en que estas personas se volvieron ricas. Ellos desarrollaron sus propios negocios exitosos y era eso por lo que nos esforzábamos Kim y yo. ¿Entonces qué se necesita? A menudo me preguntan. Si no se necesita dinero para ganar dinero y las escuelas no le enseñan a usted cómo obtener la libertad financiera, entonces ¿qué se necesita? Mi respuesta es, se requiere un sueño, mucha determinación, disposición para aprender rápidamente y la habilidad para utilizar los activos que Dios le dio de manera adecuada y para saber en qué sector del cuadrante del flujo de dinero debe usted generar su ingreso. ¿Qué es el cuadrante del flujo de dinero? El diagrama que aparece a continuación es el cuadrante del flujo de dinero. Las letras en cada cuadrante representan. E, para empleado. A, para autoempleado. D, para dueño de negocio. I, para inversionista. ¿En qué cuadrante genera usted su ingreso? El cuadrante del flujo de dinero representa los diferentes métodos por los que se genera el ingreso o dinero. Por ejemplo, un empleado gana dinero al conservar su empleo y trabajar para alguien más o para una compañía. Los autoempleados ganan dinero al trabajar para sí mismos. El dueño de un negocio posee una empresa que le genera dinero y los inversionistas ganan dinero de sus distintas inversiones. En otras palabras, dinero que genera dinero. Los diferentes métodos para generar ingreso requieren distintas estructuras de pensamiento, distintas aptitudes técnicas, distintos caminos educativos y distintos tipos de personas. Diferentes personas son atraídas a distintos cuadrantes. Aunque el dinero sea el mismo, la manera de ganarlo puede ser muy diferente. Si usted comienza a considerar las cuatro diferentes etiquetas para cada cuadrante, podría preguntarse a sí mismo. ¿En qué cuadrante genero la mayor parte de mi ingreso? Cada cuadrante es diferente. Para generar ingreso de diferentes cuadrantes se requiere de distintas aptitudes y personalidad, incluso si la persona que se encuentra en cada cuadrante es la misma. Cambiar de un cuadrante a otro es como jugar al golf en la mañana y asistir al ballet por la noche. Usted puede obtener ingresos de los cuatro cuadrantes. La mayoría de nosotros tiene el potencial para generar ingresos de los cuatro cuadrantes. ¿De qué cuadrante escogemos usted y yo ganar nuestro ingreso principal? No depende tanto de lo que aprendimos en la escuela, sino de quienes somos fundamentalmente. Nuestros valores, fortalezas, debilidades e intereses esenciales. Son esas diferencias esenciales lo que nos hace sentir atraídos por, o rechazar los cuatro cuadrantes. Sin embargo, sin importar qué hacemos profesionalmente, todavía podemos trabajar en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, un médico puede escoger ganar su ingreso como un E, un empleado, y unirse al equipo de trabajo de un gran hospital, o trabajar para el gobierno en un servicio público de salud, o convertirse en médico militar, o unirse al equipo de una compañía de seguros que requiere contar con un doctor. Este mismo médico también podría decidir ganar su ingreso como un A, un autoempleado, y abrir un consultorio privado, contratar empleados y crear una lista privada de clientes o bien el doctor podría decidir convertirse en un D, dueño de negocio y ser propietario de una clínica o laboratorio y tener a otros doctores en su equipo de trabajo. Este médico probablemente contrataría a un gerente de negocios para dirigir a la organización. En este caso, el doctor sería propietario del negocio pero no tendría que trabajar con él. El doctor también podría decidir ser propietario de un negocio que no tenga relación alguna con el campo de la medicina y al mismo tiempo seguir practicando su profesión en otra parte. En este caso, el doctor ganaría su ingreso como un E, y como un D. Como un I, el doctor también podría generar ingreso al ser inversionista en el negocio de alguien más, o en los medios como el mercado de valores, el mercado de obligaciones y los bienes raíces. Las palabras importantes son generar su ingreso de E. No es tanto lo que hacemos, sino como generamos nuestro ingreso. Diferentes métodos para generar ingreso más que otra cosa, son las diferencias internas de nuestros valores, fortalezas, debilidades e intereses fundamentales las que determinan de qué cuadrante decidimos generar nuestro ingreso. Algunas personas les gusta mucho ser empleados, mientras otras lo odian. Algunas personas prefieren ser dueñas de compañías, pero no quieren dirigirlas. A otras les gusta ser dueñas de compañías y también dirigirlas. Existe gente que ama la inversión, mientras que otros solo ven el riesgo de perder dinero. La mayoría de nosotros tenemos un poco de cada uno de esos personajes. Para ser exitoso en los cuatro cuadrantes a menudo se requiere redirigir algunos valores esenciales internos. Usted puede ser rico o pobre en los cuatro cuadrantes. También es importante señalar que usted puede ser rico o pobre en los cuatro cuadrantes. Existen personas que ganan millones de dólares y personas que van a la bancarrota en cada uno de esos cuadrantes. El hecho de estar en uno u otro de los cuadrantes no necesariamente garantiza el éxito financiero. No todos los cuadrantes son iguales. Al conocer las diferentes características de cada cuadrante, usted tendrá una mejor idea sobre qué cuadrante o cuadrantes pueden ser los mejores para usted. Por ejemplo, una de las principales razones por las que escogí trabajar de manera predominante en los cuadrantes D, EI, es debido a las ventajas fiscales. Para las personas que trabajan en la parte izquierda del cuadrante, existen muy pocas oportunidades de ahorrar en el pago de impuestos. Sin embargo, las oportunidades de ahorrar en el pago de impuestos abundan en la parte derecha del cuadrante. Al trabajar para generar ingreso en los cuadrantes D, EI, yo podía adquirir dinero más rápidamente y hacer que el dinero se mantuviera trabajando para mí durante más tiempo, sin perder grandes cantidades para el pago de impuestos. Diferentes maneras de ganar dinero. Cuando la gente pregunta por qué Kim y yo vivimos en la miseria, les respondo que se debe a lo que mi padre rico me enseñó sobre el dinero. Para mí, el dinero es importante y sin embargo no deseaba pasar mi vida trabajando para conseguirlo. Esa es la razón por la que yo no quería un empleo. Si íbamos a ser ciudadanos responsables, Kim y yo deseábamos que nuestro dinero trabajara para nosotros, en vez de pasar nuestras vidas trabajando físicamente por el dinero. Esa es la razón por la que el cuadrante del flujo de dinero es importante. El cuadrante distingue entre las diferentes maneras en que se genera el dinero. Existen formas de ser responsable y crear dinero, además de trabajar físicamente para conseguirlo. Diferentes padres y diferentes ideas sobre el dinero. Mi padre educado tenía una idea muy arraigada de que el amor por el dinero era perverso, que obtener una ganancia excesiva era codicia. Se sintió avergonzado cuando los periódicos publicaron cuánto dinero ganaba, porque consideraba que ganaba demasiado en comparación con los maestros de escuela que trabajaban para él. Era un hombre bueno, honesto y trabajador que hizo su mejor esfuerzo para defender su punto de vista de que el dinero no era importante para su vida. Mi padre educado, aunque pobre, decía constantemente. No estoy muy interesado en el dinero. Nunca seré rico. No puedo comprarlo. Invertir es riesgoso. El dinero no lo es todo. Mi padre rico tenía un punto de vista diferente. Consideraba que era tonto pasar la vida entera trabajando para ganar dinero y pretender que el dinero no era importante. Mi padre rico creía que la vida era más importante que el dinero, pero que el dinero era importante para mantener la vida. A menudo decía, usted solo tiene un cierto número de horas en un día y hay un límite a lo duro que puede trabajar. Entonces, ¿por qué trabajar duro por el dinero? Aprenda a hacer que el dinero y la gente trabajen para usted y será libre para hacer las cosas que son importantes. Para mi padre rico, lo importante era. 1. Tener mucho tiempo para criar a sus hijos. 2. Tener dinero para donar a las beneficencias y a los proyectos que apoyaba. 3. Proporcionar empleos y estabilidad financiera a la comunidad. 4. Tener tiempo y dinero para cuidar de su salud. 5. Ser capaz de viajar por el mundo con su familia. Se necesita dinero para esas cosas, decía mi padre rico. Por eso es que el dinero es importante para mí. El dinero es importante, pero no quiero pasar mi vida trabajando para ganarlo. Escoger los cuadrantes. Una razón por la que mi esposa y yo nos enfocamos en los cuadrantes de E, E, I, mientras vivíamos en la miseria era debido a que yo tenía más educación y capacitación correspondiente a esos cuadrantes. Fue debido a la guía de mi padre rico que yo conocí las diferentes ventajas financieras y profesionales de cada cuadrante. Para mí, los cuadrantes del lado derecho, los cuadrantes de E, I, ofrecen la mejor oportunidad para obtener el éxito y la libertad financiera. Por otra parte, a los 37 años de edad, yo había experimentado éxitos y fracasos en cada uno de los cuatro cuadrantes, lo que me permitía tener cierto nivel de comprensión sobre nuestro propio temperamento personal, nuestros gustos, aversiones, fortalezas y debilidades. Yo sabía en qué cuadrantes me desempeñaba mejor. Los padres son maestros. Fue mi padre rico quien a menudo se refirió al cuadrante del flujo de dinero cuando yo era un niño pequeño. Él me explicó la diferencia entre alguien que tenía éxito en el lado izquierdo y alguien que lo tenía en el lado derecho. Sin embargo, debido a mi juventud, yo no presté mucha atención a lo que él decía. Yo no comprendía la diferencia entre la mentalidad de un empleado y la de un dueño de negocio. Yo simplemente estaba tratando de sobrevivir en la escuela. Pero escuché sus palabras y poco después éstas comenzaron a tener sentido. El hecho de tener dos figuras paternas dinámicas y exitosas a mí alrededor dotó de significado lo que cada uno de ellos decía. Sin embargo, fue lo que ellos hacían lo que me permitió comenzar a notar las diferencias entre el lado de E, I, A, del cuadrante y el lado de D, E, I. Al principio esas diferencias eran sutiles, luego se hicieron más notorias. Por ejemplo, una dolorosa lección que aprendí cuando era un niño fue simplemente cuánto tiempo podía pasar conmigo uno de mis padres, en comparación con el otro. Conforme crecieron el éxito y la importancia de ambos, se hizo evidente que uno de ellos tenía cada vez menos tiempo para su esposa y sus cuatro hijos. Mi verdadero padre estaba siempre de viaje, en reuniones, o a punto de partir hacia el aeropuerto para acudir a más reuniones. Mientras mayor fue su éxito, menos cenas tuvimos juntos como familia. Él pasaba los fines de semana en la pequeña y atiborrada oficinita que tenía en casa, enterrado bajo una montaña de papeles. Mi padre rico, por otra parte, tenía cada vez más tiempo libre conforme creció su éxito. Una de las razones por las que aprendí tanto sobre dinero, finanzas, negocios y la vida, fue simplemente porque mi padre rico tenía cada vez más tiempo para estar con sus hijos y conmigo. Otro ejemplo es que ambos padres ganaron cada vez más dinero conforme tuvieron éxito, pero mi verdadero padre, el educado, también se hundió más profundamente en las deudas. De manera que el trabajo cada vez más duro y repentinamente se encontró en un nivel tributario más alto. Su banquero y su contador le dijeron entonces que comprara una casa más grande, para sacar provecho de la oportunidad fiscal. Mi padre siguió el consejo y compró una casa más grande y pronto debió trabajar más duro para ganar más dinero para pagar la nueva casa, lo que lo alejó aún más de su familia. Mi padre rico era diferente. Ganó cada vez más dinero, pero pagó menos en impuestos. Él también tenía banqueros y contadores, pero no estaba recibiendo el mismo consejo que recibía mi padre educado. La razón principal. Por otra parte, el motivo principal que no me permitiría permanecer en el lado izquierdo del cuadrante fue lo que le ocurrió a mi padre educado y pobre al llegar al clímax de su carrera. A principios de los años 70 yo ya había dejado la universidad en Pensacola, Florida, y recibía mi entrenamiento de piloto en el cuerpo de marines, en camino a ser enviado a Vietnam. Mi padre educado era entonces el superintendente de educación del estado de Hawaii y miembro del equipo de trabajo del gobernador. Una noche mi padre me llamó por teléfono a la base. Hijo, me dijo. Voy a renunciar a mi trabajo y a presentarme como candidato a vicegobernador del estado de Hawaii por el partido republicano. Yo tragué saliva y le dije. ¿Vas a competir por el cargo en contra de tu jefe? Así es, me respondió. ¿Por qué? Le pregunté. Los republicanos no tienen la menor oportunidad en Hawaii. El partido demócrata y los sindicatos son demasiado fuertes. Lo sé hijo. También sé que no tenemos oportunidad de ganar. El juez Samuel King será el candidato a gobernador y yo seré su compañero de fórmula. ¿Por qué? Volví a preguntarle. ¿Por qué competir contra tu propio jefe si sabes que vas a perder? Porque mi conciencia no me permite hacer otra cosa. Los juegos que practican estos políticos me perturban. ¿Quieres decir que son corruptos? Le pregunté. No quiero decir eso, dijo mi padre verdadero. Él era un hombre honesto y moral que rara vez habló mal de nadie. Siempre fue un diplomático. Sin embargo, yo sabía, por el tono de su voz, que estaba enojado y molesto cuando dijo. Solo sé que mi conciencia me molesta cuando veo lo que ocurre entre bambalinas. No podría vivir conmigo mismo si fingiera estar ciego y no hiciera nada. Mi trabajo y mi sueldo no son tan importantes como me conciencia. Tras un largo silencio me di cuenta de que mi padre había tomado una decisión. Buena suerte, le dije en voz baja. Estoy orgulloso de tu valor y estoy orgulloso de ser tu hijo. Mi padre y la fórmula del Partido Republicano fueron aplastados, como se esperaba. El gobernador reelecto expresó que mi padre nunca volvería a obtener trabajo con el gobierno del estado de Hawái, y nunca lo obtuvo. A los 54 años de edad, mi padre comenzó a buscar un empleo y yo iba camino a Vietnam. En la edad madura, mi padre estaba buscando un nuevo empleo. Pasó de empleos a empleos con grandes títulos y salarios modestos. Trabajos en los que era el director ejecutivo de servicios SHIF, una organización no lucrativa, o director administrativo de servicios ABC, otra organización no lucrativa. Él era un hombre alto, dinámico y brillante que ya no recibían bien en el único mundo que conocía, el mundo de los empleados gubernamentales. Intentó comenzar varios pequeños negocios. Fue consultor durante algún tiempo, incluso adquirió una franquicia famosa, pero todos esos negocios fracasaron. Conforme envejeció y perdió sus fuerzas, también perdió el impulso para comenzar otra vez. Su falta de voluntad se hizo más pronunciada después de cada fracaso en los negocios. Él era un E, exitoso que trataba de sobrevivir como una A, un cuadrante en el que no tenía capacitación ni experiencia y para el cual carecía de voluntad. Amaba el mundo de la educación pública, pero no podía encontrar la manera de volver. La prohibición de emplearlo en el gobierno del estado fue colocada de manera discreta. En algunos círculos se le llama a eso lista negra. Si no hubiera sido por el seguro social y los servicios públicos de salud, me di que ir, los últimos años de su vida hubieran sido un desastre completo. Murió frustrado y un poco enojado, aunque murió con la conciencia tranquila. De manera que lo que me impulsó a seguir adelante en las horas más negras fue el recuerdo doloroso de mi padre educado, sentado en casa, esperando a que sonara el teléfono, tratando de obtener éxito en el mundo de los negocios. Un mundo del que no sabía nada. Eso y el alegre recuerdo de ver a mi padre rico envejecer cada vez más feliz y exitoso conforme pasaron los años, fue lo que me inspiró. En vez de comenzar su decadencia al cumplir 54 años de edad, mi padre rico alcanzó su plenitud. Se había vuelto rico años antes, pero en aquel entonces se estaba convirtiendo en mega rico. Se le mencionaba constantemente en los diarios como el hombre que estaba comprando Waikiki, y Maui. Sus años de creación metódica de negocios y de inversiones estaban redituándole y él estaba en camino de convertirse en uno de los hombres más ricos de las islas. Las pequeñas diferencias se convierten en grandes diferencias debido a que mi padre rico me explicó el cuadrante, fui capaz de ver las pequeñas diferencias, que se volvieron grandes diferencias al apreciarlas en relación, con los años que una persona pasa trabajando. Gracias al cuadrante yo sabía que era mejor decidir no tanto lo que yo quería hacer, sino en quien quería convertirme conforme pasarán mis años de trabajo. En mis horas más negras, fue este conocimiento profundo y las lecciones que recibí de mis dos padres, lo que me permitió seguir adelante. Es más que sólo el cuadrante. El cuadrante del flujo de dinero es más que sólo dos líneas y algunas letras. Si usted observa debajo de la superficie de este diagrama sencillo, descubrirá mundos completamente diferentes, así como maneras diferentes de ver al mundo. Dado que soy una persona que ha observado al mundo tanto desde el lado izquierdo del cuadrante como desde el lado derecho, puedo decir honestamente que se ve de manera muy distinta, dependiendo en qué lado se encuentre usted, y este libro trata sobre esas diferencias. Ningún cuadrante es mejor que el otro, cada uno tiene fortalezas y cada uno tiene debilidades. Este libro ha sido escrito para permitirle echar un vistazo a los diferentes cuadrantes y al desarrollo personal necesario para ser exitoso desde el punto de vista financiero en cada uno de ellos. Espero que usted obtenga enseñanzas útiles para seleccionar la ruta hacia la vida financiera que mejor le acomode. Muchas de las habilidades esenciales para tener éxito en el lado derecho del cuadrante no se enseñan en la escuela, lo que podría explicar por qué personas como Bill Gates, de Microsoft, Ted Turner, de CNN y Thomas Edison abandonaron la escuela prematuramente. Este libro identificará esas habilidades, así como el temperamento fundamental de la persona, que son necesarios para lograr el éxito en el lado de D, E, I, del cuadrante. En primer término ofrezco una visión general de los cuatro cuadrantes y a continuación un enfoque más cercano al lado de D, E, I. Se han escrito ya muchos libros sobre aquello que es necesario para ser exitoso en el lado de E, I, I, A. Después de leer este libro, algunos de ustedes quizá quieran cambiar la manera en que obtienen su ingreso y algunos estarán satisfechos al permanecer en donde se encuentran. Es posible que usted elija operar en más de un cuadrante y quizá en los cuatro cuadrantes simultáneamente. Todos somos diferentes y un cuadrante no es más importante ni mejor que otro. En cada aldea, pueblo, ciudad y país del mundo se requieren personas que operen en los cuatro cuadrantes para asegurar la estabilidad financiera de la comunidad. Por otra parte, conforme envejecemos y obtenemos diferentes experiencias, nuestros intereses cambian. Por ejemplo, he notado que muchos jóvenes recién egresados de la escuela a menudo están contentos al obtener un empleo. Sin embargo, al cabo de un par de años, unos cuantos deciden que no están interesados en subir por la escalera corporativa o pierden interés en el campo de negocios en que se encuentran. Esos cambios de edad y experiencia a menudo ocasionan que una persona busque nuevas vías de crecimiento, desafío, recompensa financiera y felicidad personal. Espero que este libro ofrezca algunas ideas frescas para la obtención de esas metas. En pocas palabras, este libro no trata de personas que se han quedado sin hogar, sino de la manera de encontrar un hogar, un hogar en un cuadrante o cuadrantes. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 Diferentes cuadrantes Diferentes personas No es posible enseñar nuevos trucos a un perro viejo, decía siempre mi padre educado. Yo me había sentado con él en varias ocasiones y había hecho mi mejor esfuerzo para explicarle el cuadrante del flujo de dinero, con el fin de mostrarle algunos nuevos derroteros financieros. Cercano a cumplir 60 años de edad, se daba cuenta de que muchos de sus sueños no se cumplirían. Su colocación en la lista negra parecía ir ahora más allá de los muros del gobierno estatal. Él se estaba colocando a sí mismo en ella. Lo intenté, pero no funcionó, dijo. Mi padre se refería a sus intentos de lograr el éxito en el cuadrante, a, con su propio negocio como consultor autoempleado, y como, de, cuando gastó gran parte de sus ahorros de toda la vida en una franquicia de helados famosa que fracasó. Dado que era una persona inteligente, comprendía desde el punto de vista conceptual las diferentes actitudes técnicas que eran necesarias en cada uno de los cuatro cuadrantes. Él sabía que podía aprenderlas si lo deseaba, sin embargo, había algo más que se lo impedía. Un día, durante el almuerzo, conversé con mi padre rico sobre mi padre educado. Tu padre y yo no somos iguales en lo más íntimo, me dijo mi padre rico. Aunque los dos somos seres humanos y ambos tenemos miedos, dudas, creencias, fortalezas y debilidades, respondemos o manejamos esas similitudes básicas, de manera diferente. ¿Puedes decirme cuáles son las diferencias? Le pregunté. No durante un sol o almuerzo, dijo mi padre rico. Sin embargo, la manera en que respondemos a esas diferencias es lo que ocasiona que permanezcamos en un cuadrante o en otro. Cuando tu padre trató de cruzar del cuadrante, E, al cuadrante, D, él pudo comprender intelectualmente el proceso, pero no pudo manejarlo emocionalmente. Cuando las cosas no salieron como él esperaba y comenzó a perder dinero, no supo qué hacer para resolver los problemas, por lo que regresó al cuadrante en que se sentía más cómodo. El cuadrante, E, y en ocasiones el cuadrante, A, dije. Mi padre rico asintió con la cabeza. Cuando el miedo a perder dinero y fracasar se vuelve demasiado doloroso al interior, un miedo que ambos tenemos, él escoge buscar la seguridad y yo escojo buscar la libertad. Y esa es la diferencia fundamental, dije, mientras le hacía una seña al mesero para que llevara la cuenta. A pesar de que todos somos seres humanos, volvió a afirmar mi padre rico, cuando se refiere al dinero y a las emociones relacionadas con el dinero, todos respondemos de manera distinta. Y es la manera en que respondemos a esas emociones lo que a menudo determina en qué cuadrante escogemos generar nuestro ingreso. Diferentes cuadrantes, diferentes personas, dije. Así es, dijo mi padre rico cuando nos levantamos y nos dirigimos a la puerta. Y si vas a tener éxito en cualquier cuadrante, necesitas saber más que las habilidades técnicas. También necesitas conocer las diferencias esenciales que hacen que las personas busquen cuadrantes diferentes. Si sabes eso, la vida será mucho más sencilla. Estábamos estrechando las manos y despidiéndonos mientras el ballet traía el automóvil de mi padre rico. Una última cosa, dije apresuradamente. ¿Puede cambiar mi padre? Oh, desde luego, dijo mi padre rico. Cualquiera puede cambiar. Pero cambiar de cuadrantes no es como cambiar de trabajos o cambiar de profesiones. Cambiar de cuadrantes a menudo consiste en cambiar en el fondo de lo que eres, de cómo piensas, de cómo observas al mundo. El cambio es más fácil para algunas personas que para otras simplemente debido a que algunas personas aceptan el cambio y otras lo rechazan. Y cambiar de cuadrantes es frecuentemente una experiencia que cambia la vida. Es un cambio tan profundo como la antigua historia de la oruga que se transforma en una mariposa. No sólo cambiarás tú, sino que también cambiarán tus amigos. A pesar de que seguirás siendo amigo de tus viejos amigos, es más difícil que las orugas hagan las mismas cosas que hacen las mariposas. De manera que los cambios son grandes cambios y no hay muchas personas que elijan realizarlos. El ballet cerró la puerta y conforme mi padre rico se alejaba en su automóvil yo me quedé pensando en las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo puedo saber si las personas son E, A, D, o I, sin saber mucho acerca de ellas? Una de las maneras de hacerlo consiste en escuchar sus palabras. Una de las habilidades más importantes de mi padre rico consistía en ser capaz de leer a las personas, pero él también consideraba que no es posible juzgar a un libro por su portada. Mi padre rico, al igual que Henry Ford, no tenía una excelente educación, pero ambos hombres sabían cómo contratar a personas y trabajar con personas que sí la tenían. Mi padre rico siempre me explicaba que la capacidad de reunir a personas inteligentes y trabajar con ellas como un equipo era una de sus habilidades más grandes. Desde la edad de 9 años, mi padre rico comenzó a enseñarme las habilidades necesarias para tener éxito en los cuadrantes de E, E, I. Una de esas habilidades consiste en ser capaz de ir más allá de la superficie de una persona y comenzar a observar en su interior. Mi padre rico solía decir, si escucho las palabras de una persona, comienzo a ver y sentir su alma. De manera que a la edad de 9 años comencé a sentarme en la oficina de mi padre rico cuando él contrataba gente. De esas entrevistas aprendí a escuchar no tanto las palabras, sino los valores fundamentales, valores que, según mi padre rico, provenían de sus almas. Palabras del cuadrante E Una persona que proviene del cuadrante E, o empleado, podría decir Estoy buscando un trabajo seguro, con buen sueldo y excelentes beneficios. Palabras del cuadrante A Una persona que proviene del cuadrante A, o autoempleado, podría decir Mi tarifa es de 35 dólares por hora, o mi tasa de comisión normal es de 6% del precio total, o no puedo encontrar personas que quieran trabajar y hacer las cosas bien, o he trabajado más de 20 horas en este proyecto. Palabras del cuadrante B Una persona que opera en el cuadrante B, o dueño de negocio, podría decir Estoy buscando a un nuevo presidente para dirigir mi compañía. Palabras del cuadrante I Alguien que opera en el cuadrante I, o inversionista, podría decir Está basado mi flujo de efectivo, en una tasa de retorno interna o en una tasa de retorno neta? Las palabras son herramientas Una vez que mi padre rico sabía quien era en su esencia la persona a quien estaba entrevistando, al menos por ese momento, él sabía que era lo que realmente estaba buscando, que podía ofrecer y que palabras debía utilizar cuando hablaba con ellos. Mi padre rico siempre decía Las palabras son herramientas poderosas. Mi padre rico nos recordaba constantemente eso, a su hijo y a mí. Si deseas ser un líder, necesitas ser el amo de las palabras. Así que una de las habilidades necesarias para ser un gran, de, consiste en ser el amo de las palabras y saber que palabras funcionan con determinados tipos de personas. Él nos entrenó para primero escuchar cuidadosamente las palabras que utilizaba una persona y a continuación sabríamos que palabras deberíamos usar y cuando usarlas con el fin de responder de la manera más efectiva. Mi padre rico explicó Una palabra puede entusiasmar a cierto tipo de persona, mientras que esa misma palabra podría dejar impasible a otra persona. Por ejemplo, la palabra riesgo puede resultar excitante para una persona del cuadrante I, al mismo tiempo que provoca un miedo total a alguien que se encuentra en el cuadrante E. Mi padre rico hacía énfasis en que para ser grandes líderes debemos antes ser muy buenos para escuchar. Si usted no escucha las palabras que una persona utiliza, no podrá ser capaz de sentir su alma. Si usted no puede escuchar su alma, no sabrá nunca con quién estaba usted hablando. Diferencias esenciales La razón por la que decía escuchar sus palabras, sentir sus almas es porque detrás de las palabras que una persona elige se encuentran valores esenciales y diferencias esenciales del individuo. Las siguientes son algunas de las generalidades que separan a las personas en un cuadrante de aquellas que se encuentran en otro. 1. El E, empleado Cuando escucho la palabra seguro o beneficios, me doy cuenta de quienes pueden ser en lo más íntimo. La palabra seguro se utiliza a menudo como respuesta a la emoción del miedo. Si una persona siente miedo, entonces la necesidad de tener seguridad es frecuentemente una frase utilizada de manera común por alguien que proviene predominantemente del cuadrante E. En lo que se refiere al dinero y los empleos, existen muchas personas que simplemente odian el sentimiento de miedo que acompaña a la incertidumbre económica, y de allí su deseo de tener seguridad. La palabra beneficio significa que la gente también desearía alguna clase de recompensa adicional que queda expresada. Una compensación extra, definida y asegurada, como un plan de jubilación o de cuidado a la salud. La clave es que quieren sentirse seguros y desean verlo por escrito. La incertidumbre no les hace felices. La certidumbre sí. En el interior de su mente piensan. Yo te daré esto, y tú me prometes que me darás a cambio aquello. Ellos desean combatir su miedo con algún nivel de certidumbre, por lo que buscan la seguridad y los acuerdos sólidos en lo que se refiere al empleo. Son precisos cuando señalan. No estoy tan interesado en el dinero. Para ellos, la idea de la seguridad es a menudo más importante que el dinero. Los empleados pueden ser presidentes de compañías o encargados de limpieza. No se trata tanto de lo que hacen, sino del acuerdo contractual que tengan con la persona u organización que los contrata. 2. El A, autoempleado. Se trata de personas que desean ser su propio jefe. O a quienes les gusta hacer sus propias cosas. Yo denomino a este grupo como los seguidores de, hágalo usted mismo. A menudo, en lo que se refiere al tema del dinero, a las personas del cuadrante A no les gusta que su ingreso dependa de otras personas. De acuerdo con sus propias palabras, si los, A, trabajan duro, esperan que se les pague por su trabajo. Aquellos que son, A, no les gusta que la cantidad de dinero que ganan sea determinada por alguien más o por un grupo de personas que pudieran no trabajar tan duro como lo hacen ellos. Si trabajan duro, págueles bien. Ellos también comprenden que si no lo hacen, entonces no merecen que se les pague mucho. En lo que se refiere al dinero, los, A, tienen almas ferozmente independientes. La emoción del miedo. Mientras el E, o empleado, a menudo responderá al miedo de no tener dinero mediante la búsqueda de seguridad, el A, responderá de manera diferente. Las personas en este cuadrante responderán ante el miedo no mediante la búsqueda de seguridad, sino al asumir el control de la situación y enfrentarla por sí mismos. Es por eso que los llamo el grupo de hágalo usted mismo. En lo que se refiere al miedo y al riesgo financiero, ellos desean tomar al toro por los cuernos. En este grupo usted encontrará profesionales bien educados, que pasaron años en la escuela, como doctores, abogados y dentistas. También en el grupo A, están personas que siguieron caminos educativos distintos o adicionales a la escuela tradicional. En este grupo están los vendedores con comisión directa, los agentes de bienes raíces, por ejemplo, así como pequeños dueños de negocios como propietarios de tiendas y tintorerías, restaurantes, restauranteros, consultores, terapeutas, agentes de viajes, mecánicos automotrices, plomeros, carpinteros, predicadores, electricistas, peluqueros y artistas. La canción favorita de este grupo sería, Nobody does it better, Nadie lo hace mejor, o, I did it my way, lo hice a mi manera. Los autoempleados son comúnmente perfeccionistas arraigados. A menudo desean hacer algo excepcionalmente bien. En su mente consideran que nadie lo hace mejor de lo que ellos pueden hacerlo, de manera que realmente no confían en que nadie más pueda hacerlo como a ellos les gusta, de la manera que ellos consideran es la correcta. En muchos sentidos, son verdaderos artistas que tienen su propio estilo y método para hacer las cosas. Y es por esa razón que los contratamos. Si usted contrata a un neurocirujano, usted desea que ese neurocirujano tenga años de capacitación y experiencia, pero más importante aún, desea que ese neurocirujano sea un perfeccionista. Lo mismo ocurre con un dentista, un peluquero, un consultor de mercadotecnia, un plomero, un electricista, un lector de tarot, un abogado o una persona dedicada a la capacitación corporativa. Usted, como cliente que contrata a esa persona, desea a alguien que sea el mejor. Para este grupo, el dinero no es el elemento más importante acerca de su trabajo. Su independencia, la libertad para hacer las cosas a su manera y el respeto de los expertos en su campo, son mucho más importantes que sólo el dinero. Cuando los contrate, es mejor que usted les diga que quiere que hagan y los deje que lo hagan solos. Ellos no necesitan ni desean supervisión. Si usted se entromete demasiado ellos simplemente abandonarán el trabajo y le dirán que contrate a alguien más. El dinero realmente no es lo más importante. Su independencia lo es. Este grupo tiene frecuentemente dificultades para contratar a otras personas que hagan lo que ellos hacen, simplemente porque en su mente nadie es capaz de realizar la tarea. Eso ocasiona que los miembros de este grupo digan a menudo, Es difícil encontrar buenos ayudantes en estos días. Por otra parte, si este grupo entrena a una persona para que haga lo que ellos hacen, la persona recién entrenada frecuentemente se marcha para hacer sus propias cosas y ser su propio jefe y hacer las cosas a su manera y tener una oportunidad para expresar su individualidad. Muchas personas del tipo A dudan en contratar y entrenar a otras personas debido a que una vez capacitados a menudo terminan como sus competidores. Este factor, a su vez, los mantiene trabajando más duro y haciendo las cosas por cuenta propia. 3. El D, dueño de negocio. Este grupo de personas podría ser casi lo opuesto a los A. Aquellos que son verdaderos D, gustan de rodearse de personas inteligentes de las cuatro categorías, E, A, D, I. A diferencia de los A, a quienes no les gusta delegar tareas, porque nadie puede hacerlas mejor, al verdadero D, le gusta delegar. El verdadero lema de un D, es porque hacerlo usted mismo cuando puede contratar a alguien que lo haga por usted y ellos pueden hacerlo mejor. Henry Ford se ajustaba a este molde. Como cuenta una historia popular, un grupo de así llamados intelectuales criticaron a Ford por ser ignorante. Señalaron que él no sabía mucho en realidad. Así que Ford los invitó a su oficina y los desafió a que le preguntaran cualquier pregunta y él la respondería. Entonces este grupo se reunió con el industrial más poderoso de los Estados Unidos y comenzó a hacerle preguntas. Ford escuchó sus preguntas y cuando terminaron, simplemente levantó varios teléfonos en su escritorio, llamó a algunos de sus asistentes más brillantes y les pidió que proporcionaran al panel las respuestas que buscaban. Terminó señalando al grupo que él prefería contratar a personas inteligentes que habían ido a la escuela para que le proporcionaran las respuestas, de manera que le dejara la mente en claro para realizar tareas más importantes. Tareas como pensar. Una de las citas atribuidas a Ford dice, Pensar es el trabajo más duro que existe. Es por eso que muy pocas personas lo realizan. El liderazgo consiste en sacar lo mejor de la gente. El ídolo de mi padre rico era Henry Gore. Me hizo leer libros sobre personas como Ford y como John de Rockefeller, el fundador de la Standard Oil. Mi padre rico constantemente nos alentaba a su hijo y a mí a que aprendiéramos la esencia del liderazgo y las habilidades técnicas de los negocios. Visto en retrospectiva, ahora comprendo que muchas personas pueden tener una cosa o la otra, pero para ser un D, exitoso usted realmente necesita tener ambas cosas. También me doy cuenta ahora que ambas habilidades pueden ser aprendidas. Existe una ciencia de los negocios y el liderazgo, así como un arte de los negocios y el liderazgo. Para mí, ambos son disciplinas de estudio de toda la vida. Cuando yo era niño, mi padre rico me dio un libro titulado Stone Soap, Sopo de Piedras, escrito en 1947 por Marcia Brown y que aún está disponible actualmente en las principales librerías. Me hizo leer ese libro para comenzar mi capacitación como líder en los negocios. El liderazgo, decía mi padre rico, es la habilidad de sacar lo mejor de las personas. Así que entrenó a su hijo y a mí en las habilidades técnicas necesarias para ser exitoso en los negocios, tales como leer estados financieros, mercadotecnia, ventas, contabilidad, administración, producción y negociaciones, e hizo énfasis en que aprendiéramos a trabajar con, y liderar a la gente. Mi padre rico siempre decía. Las habilidades técnicas de los negocios son sencillas, la parte difícil es trabajar con la gente. Como recordatorio, todavía leo Stone Soap hoy en día, debido a que personalmente tengo la tendencia a convertirme en tirano, en vez de líder, cuando las cosas no salen como deseo. Desarrollo empresarial. He escuchado menudo las palabras, voy a comenzar mi propio negocio. Muchas personas tienden a creer que el camino a la seguridad financiera y a la felicidad consiste en hacer sus propias cosas o en desarrollar un nuevo producto que nadie más tiene. Así que se apresuran a comenzar sus propios negocios. En muchos casos, este es el camino que siguen. Muchos terminan por crear un negocio del tipo A, y no del tipo D. Nuevamente, no se trata de que uno sea necesariamente mejor que el otro. Ambos tienen distintas fortalezas y debilidades, riesgos y recompensas. Pero muchas personas que desean comenzar un negocio del tipo D, terminan creando un negocio del tipo A, y quedan atrapados en su intento de pasar al lado derecho del cuadrante. Muchos nuevos empresarios desean hacer esto. Pero en vez de ello terminan haciendo esto y quedan atrapados. Entonces muchos intentan hacer esto. Pero solo unos cuantos de quienes lo intentan realmente lo logran. ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas y humanas para ser exitoso en cada cuadrante son a menudo diferentes. Usted debe aprender las habilidades y la mentalidad requerida por un cuadrante para lograr el éxito en él. La diferencia entre un tipo de negocios A, y un tipo de negocios D. Aquellos que son verdaderos D, pueden abandonar sus negocios por un año o más y a su regreso, encontrar que su negocio es más redituable, y está mejor dirigido que cuando se marcharon. En un verdadero tipo de negocios A, si el A, se marcha por un año o más, existen muchas probabilidades de que no existirá un negocio al cual regresar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para decirlo de manera sencilla, un A, es dueño de un empleo. Un D, es dueño de un sistema y luego contrata a personas competentes para que operen el sistema. O para decirlo de otra forma. En muchos casos, el A, es el sistema. Esa es la razón por la que no pueden marcharse. Tomemos por ejemplo el caso de un dentista. Un dentista pasa varios años en la escuela, aprendiendo a convertirse en un sistema autocontenido. Usted, como cliente, tiene un dolor de muelas. Usted acude a ver al dentista. Él arregla su diente. Usted paga y se marcha a casa. Usted está contento y a continuación les cuenta a sus amigos acerca de su gran dentista. En la mayoría de los casos, el dentista puede hacer todo el trabajo por sí mismo. El problema es que si el dentista se va de vacaciones, también lo hace su ingreso. Los dueños de negocio D, pueden irse de vacaciones para siempre debido a que poseen un sistema, no un empleo. Si el D, está de vacaciones, el dinero sigue ingresando. Para ser un D, exitoso se requieren dos cosas. Uno. La propiedad o control de sistemas. Dos. La habilidad para liderar a la gente. Para que los A, evolucionen en D, necesitan convertir lo que ellos son y lo que ellos saben en un sistema, y la mayoría puede no ser capaz de hacerlo, o frecuentemente se encuentran demasiado arraigados al sistema. ¿Puede usted hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Mucha gente acude a mí para pedir consejos sobre cómo comenzar una compañía o para preguntarme cómo conseguir dinero para desarrollar un nuevo producto o idea. Yo los escucho, generalmente por cerca de 10 minutos y en ese lapso puedo decir en dónde está su enfoque. ¿Está en el producto o en el sistema de negocio? Bueno, en esos 10 minutos frecuentemente escucho palabras como estas, recuerde la importancia de saber escuchar y de permitir que las palabras le dirijan hacia los valores fundamentales del alma de una persona. Este es un producto mucho mejor que el fabricado por la compañía X. He buscado en todas partes y nadie tiene este producto. Yo le daré la idea sobre este producto. Todo lo que quiero es el 25% de las utilidades. He estado trabajando en esto, producto, libro, música, invención, durante años. Estas son las palabras de una persona que generalmente opera en el lado izquierdo del cuadrante, el lado de E, o A. Es importante que seamos amables en ese momento, debido a que estamos tratando con valores fundamentales que han estado arraigados durante años, quizás transmitidos durante generaciones. Si no soy amable o paciente, puedo dañar el lanzamiento frágil y sensible de una idea y más importante aún, a un ser humano que está listo para pasar a otro cuadrante. La hamburguesa y el negocio. Dado que necesito ser amable, en este punto de la conversación a menudo utilizo el ejemplo de la hamburguesa de McDonald's para aclarar. Después de escuchar sus palabras, pregunto lentamente. ¿Puede usted personalmente hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Hasta ahora el 100% de las personas con quienes he hablado sobre sus nuevas ideas o productos han dicho sí. Todos ellos pueden preparar, cocinar y servir una hamburguesa de mejor calidad que McDonald's. En ese momento les formulo la siguiente pregunta. ¿Puede usted personalmente construir un mejor sistema de negocios que McDonald's? Algunas personas ven la diferencia inmediatamente, otras no. Y yo diría que la diferencia consiste en si la persona está fija en el lado izquierdo del cuadrante, que se enfoca en la idea de una mejor hamburguesa, o en el lado derecho del cuadrante, que se enfoca en el sistema de negocios. Hago mi mejor esfuerzo para explicar que existen muchos empresarios que ofrecen productos o servicios muy superiores a los ofrecidos por las corporaciones multinacionales mega ricas, de la misma forma en que hay miles de millones de personas que pueden hacer una mejor hamburguesa que McDonald's, pero solo McDonald's tiene el sistema que ha servido miles de millones de hamburguesas. Vea el otro lado. Como la decoración de la franquicia, las oficinas regionales, las panaderías que hornean el pan y los millones de kilogramos de papas fritas que tienen exactamente el mismo sabor en todo el mundo. A continuación incluyan a los corredores de bolsa que obtienen dinero para McDonald's en Wall Street. Si ellos pueden comenzar a comprender la imagen global, entonces tendrán una oportunidad de avanzar al lado de D, E, I, del cuadrante. La realidad es que existe un número ilimitado de ideas nuevas, miles de millones de personas con servicios o productos que ofrecer, millones de productos y solo unas cuantas personas que saben cómo crear excelentes sistemas de negocios. Bill Gates, de Microsoft, no construyó un gran producto. Él adquirió el producto de alguien más y construyó un poderoso sistema global a su alrededor. 4. El I, inversionista. Los inversionistas ganan dinero con el dinero. No tienen que trabajar porque su dinero está trabajando para ellos. El cuadrante I, es el campo de juego de los ricos. Sin importar en qué cuadrante hayan ganado su dinero las personas, si desean algún día ser ricas deben acudir en última instancia a este cuadrante. Es en el cuadrante I en el que el dinero se convierte en riqueza. El cuadrante del flujo de dinero. Este es el cuadrante del flujo de dinero. El cuadrante establece las diferencias en la manera en que se genera el ingreso ya sea como E, empleado A, autoempleado E, dueño de negocio, o I, inversionista. Las diferencias se resumen adelante. E. Usted tiene un empleo. A. Usted es dueño de un empleo. D. Usted posee un sistema y la gente trabaja para usted. I. El dinero trabaja para usted. Togidog. La mayoría de nosotros ha escuchado que los secretos para obtener grandes riquezas son. 1. Tog. El tiempo de otra gente. 2. Tog. El dinero de otra gente. El Tog y el Doc se encuentran en el lado derecho del cuadrante. En su mayoría, las personas que trabajan en el lado izquierdo del cuadrante son la O, G. Otra gente, cuyo tiempo y dinero es utilizado. Una importante razón por la que Kim y yo destinamos tiempo para crear un negocio del tipo D, en vez de un negocio del tipo A, fue porque reconocimos el beneficio a largo plazo de utilizar el tiempo de otra gente. Uno de los inconveniente. Uno de los inconvenientes de ser un A, exitoso es que el éxito simplemente significa más trabajo duro. En otras palabras, el buen trabajo tiene como resultado más trabajo duro y durante más horas. Al diseñar un negocio del tipo D, el éxito simplemente significa incrementar el sistema y contratar más personas. En otras palabras, usted trabaja menos, gana más y disfruta de más tiempo libre. El resto de este libro trata de las habilidades y disposición mental necesaria para operar en el lado derecho del cuadrante. De acuerdo con mi experiencia, tener éxito en el lado derecho demanda diferentes actitudes técnicas y distinta disposición mental. Si las personas son lo suficientemente flexibles para realizar un cambio de mentalidad, considero que les será sencillo el proceso de lograr mayor libertad o seguridad financiera. Para otras personas, el proceso puede ser difícil, debido a que muchas personas están congeladas en un cuadrante, en una mentalidad. Como mínimo, usted descubrirá por qué algunas personas trabajan menos, ganan más, pagan menos impuestos y se sienten más seguros desde el punto de vista financiero que otros. La diferencia entre los ricos y todos los demás En el capítulo 1 escribí que mi esposa y yo éramos millonarios para 1989, pero que no fuimos libres desde el punto de vista financiero hasta 1994. Existe una diferencia entre ser rico y vivir en la opulencia. Hacia 1989 nuestro negocio nos daba mucho dinero. Estábamos ganando más y trabajando menos debido a que el sistema de negocios estaba creciendo sin más esfuerzo físico de nuestra parte. Habíamos logrado lo que la mayoría de la gente consideraría como éxito financiero. Todavía necesitábamos convertir el flujo de dinero que provenía de nuestro negocio en activos más tangibles que producirían un flujo de efectivo adicional. Habíamos hecho crecer nuestro negocio hasta tener éxito, y ahora era tiempo de enfocarnos en hacer crecer nuestros activos, hasta el punto donde el flujo de dinero de todos nuestros activos, fuera más grande que nuestros gastos de vida. Nuestro diagrama tenía el siguiente aspecto. Hacia 1994, el ingreso pasivo proveniente de todos nuestros activos fue mayor que nuestros gastos. Entonces comenzamos a vivir en la opulencia. En realidad nuestro negocio también debe ser considerado un activo porque generaba ingreso y operaba sin mucha participación física. De acuerdo con nuestro concepto personal de opulencia, deseábamos asegurarnos de que teníamos activos tangibles, como bienes raíces y acciones, que nos proporcionaban un ingreso pasivo superior a nuestros gastos, de manera que realmente pudiéramos afirmar que éramos ricos. Una vez que el ingreso proveniente de nuestra columna de activos fue mayor que el dinero que ingresaba del negocio, vendimos el negocio a nuestro socio. Entonces ya éramos ricos. La definición de riqueza. La definición de riqueza es, El número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar físicamente, o sin que nadie más en su hogar trabaje físicamente, mientras mantiene su estándar de vida. Por ejemplo, si sus gastos mensuales son de mil dólares y usted tiene ahorros por tres mil, su riqueza equivale aproximadamente a tres meses o noventa días. La riqueza se mide en tiempo, no en dólares. Hacia 1994 mi esposa y yo éramos ricos de manera indefinida, a menos que ocurrieran grandes cambios económicos, debido a que el ingreso procedente de nuestras inversiones era más grande que nuestros gastos mensuales. En última instancia, lo que importa no es cuánto dinero gane usted, sino cuánto dinero pueda usted conservar y por cuánto tiempo trabaja ese dinero para usted. Todos los días me entrevisto con gente que gana mucho dinero, pero cuyo dinero va a la columna de gastos. Su patrón de flujo de efectivo tiene el siguiente aspecto. Cada vez que esas personas ganan un poco de dinero, van de compras. A menudo compran una casa más grande o un automóvil nuevo, lo que tiene como resultado una deuda de largo plazo y más trabajo duro y no queda nada que agregar a la columna de activos. El dinero desaparece tan rápidamente que usted podría pensar que ellos han tomado alguna clase de laxante financiero. Las finanzas de la línea roja. En el mundo del automovilismo existe una expresión sobre mantener la máquina en la línea roja. La línea roja se refiere a que el acelerador eleva las revoluciones por minuto del motor tan cerca de la línea roja, o la máxima velocidad que el motor del vehículo puede mantener sin reventarse. En lo que se refiere a las finanzas personales, existen muchas personas, ricas y pobres, que operan constantemente en la línea roja financiera. No importa cuánto dinero ganen, lo gastan tan pronto como lo reciben. El problema de operar el motor de su vehículo en la línea roja es que la esperanza de vida de la máquina se reduce. Lo mismo ocurre cuando usted maneja sus finanzas en la línea roja. Varios de mis amigos médicos afirman que el principal problema que ven hoy en día es el estrés causado por trabajar duro y nunca tener suficiente dinero. Uno de ellos afirma que la principal causa de padecimientos de la salud es lo que llama el cáncer de la cartera. El dinero gana dinero. Sin importar cuánto dinero ganen las personas, en última instancia deben colocar una parte en el cuadrante I. El cuadrante I trata específicamente con la idea del dinero que gana dinero. O la idea de que su dinero trabaja con el fin de que usted no tenga que trabajar. Sin embargo, es importante reconocer que existen otras formas de invertir. Otras formas de invertir. Las personas invierten en su educación. La educación tradicional es importante porque mientras mejor sea su educación, mejores serán sus oportunidades de ganar dinero. Usted puede pasar cuatro años en la universidad y lograr que su ingreso potencial sea de entre 24.000 y 50.000 dólares o más al año. Dado que la persona promedio pasa 40 años o más trabajando activamente, cuatro años de educación universitaria o de algún tipo de educación superior es una excelente inversión. La lealtad y el trabajo duro constituyen otra forma de inversión, como ser un empleado de toda la vida de una compañía o del gobierno. Como retribución, por medio de un contrato, ese individuo es recompensado con una pensión vitalicia. Esa es una forma de inversión popular en la era industrial, pero es obsoleta en la era de la información. Otras personas invierten en grandes familias y a cambio de ello logran que sus hijos cuiden de ellos al llegar a su vejez. Esa forma de inversión era común en el pasado. Sin embargo, debido a las limitaciones económicas del presente, se está haciendo más difícil que las familias asuman los gastos médicos y de vida de sus padres. Los programas de retiro del gobierno, como la seguridad social y el servicio médico público, Medicare en Estados Unidos, que a menudo son pagados mediante la deducción en nómina, constituyen otra forma de inversión requerida por la ley. Sin embargo, debido a los grandes cambios demográficos y de costos, esta forma de inversión pudiera no ser capaz de cumplir con las promesas que ha hecho. Y existen medios independientes de inversión para el retiro, que son llamados planes de retiro individual. Frecuentemente, el gobierno federal estadounidense ofrece incentivos fiscales tanto al empleador como al empleado para que participen en dichos planes. Un plan de retiro popular en Estados Unidos es el denominado Plan 401-K. En otros países, como en Australia, existen los llamados planes superanuales. Ingreso recibido de las inversiones. A pesar de que todas las mencionadas son formas de inversión, el cuadrante I se enfoca en las inversiones que generan ingreso de manera constante durante sus años laborales. Por esa razón, para ser considerado como una persona que opera como un I, use los mismos criterios utilizados en todos los demás cuadrantes. ¿Recibe usted actualmente su ingreso del cuadrante I? En otras palabras, ¿está su dinero trabajando para usted y generando más ingreso para usted? Consideremos a una persona que adquiere una casa como una inversión y la renta a otras personas. Si la renta recibida es mayor que los gastos de operación de la propiedad, ese ingreso proviene del cuadrante I. Lo mismo ocurre con personas que reciben sus ingresos como intereses por sus ahorros, o dividendos de acciones y obligaciones. De manera que el criterio para calificar en el cuadrante I es cuánto dinero genera usted del cuadrante sin trabajar en él. ¿Es mi cuenta para el retiro una forma de inversión? La colocación regular de dinero en una cuenta para el retiro es una forma de inversión y una acción inteligente. La mayoría de nosotros esperamos que se nos considere como inversionistas cuando terminen nuestros años de trabajo, pero para efectos de este libro, el cuadrante I representa a una persona cuyo ingreso proviene de sus inversiones durante sus años laborales. En la realidad, la mayoría de la gente no invierte en una cuenta para el retiro. La mayoría está ahorrando dinero en su cuenta para el retiro con la esperanza de que, al retirarse, podrá sacar de ella más dinero del que deposito. Existe una diferencia entre las personas que ahorran en sus cuentas para el retiro y las personas que, por medio de la inversión, utilizan activamente su dinero para ganar más dinero como forma de ingreso. ¿Son inversionistas los corredores de bolsa? Muchas personas que trabajan como asesores en el mundo de las inversiones no son, por definición, personas que generan su ingreso del cuadrante I. Por ejemplo, muchos corredores de bolsa, agentes de bienes raíces, asesores financieros, banqueros y contadores son predominantemente I.O.A. En otras palabras, sus ingresos provienen de su trabajo profesional y no necesariamente de los activos que poseen. Yo también tengo amigos que compran y venden acciones bursátiles. Ellos adquieren las acciones a precio bajo y esperan vender cuando el precio sube. En realidad, su profesión es el comercio de acciones, de la misma forma en que una persona puede ser dueña de una tienda detallista y adquiere artículos al por mayor y los vende al menudeo. En su caso, todavía existe una actividad física que deben realizar para generar dinero, por lo que se ajustan mejor al cuadrante A, que al cuadrante I. ¿Pueden todas estas personas ser inversionistas? La respuesta es sí, pero es importante conocer la diferencia entre alguien que gana dinero de sus comisiones, o que vende su consejo por hora, o que proporciona asesoría a cambio de un salario, o que trata de comprar a bajo precio y vender cuando el precio sube, a alguien que gana dinero al descubrir o crear buenas inversiones. Existe una manera de averiguar qué tan buenos son sus asesores. Pregúnteles qué porcentaje de su ingreso proviene de sus comisiones o honorarios por su consejo, en comparación con el ingreso que proviene del ingreso pasivo, ingreso por sus inversiones u otros negocios que posean. Yo tengo varios amigos contadores que me dicen, sin violar la confidencialidad que deben tener con sus clientes, que muchos consejeros profesionales en inversión tienen pocos ingresos provenientes de inversiones. En otras palabras, no ponen en práctica lo que predican. Ventajas del ingreso del cuadrante I La principal diferencia de la gente que gana su dinero en el cuadrante I es que se enfocan en lograr que su dinero gane dinero. Si son buenos en eso, pueden tener a ese dinero trabajando para ellos y para sus familias por cientos de años. Además de las obvias ventajas de saber cómo hacer dinero con el dinero y no tener que levantarse para ir a trabajar, existen también muchas ventajas fiscales que no se encuentran a la disposición de la gente que tiene que trabajar para ganar dinero. Una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es que en ocasiones pueden ganar millones y legalmente no pagan impuestos sobre ese dinero. Eso ocurre porque ellos ganan dinero en la columna de activos y no en la columna de ingresos. O bien ganan dinero como inversionistas, no como trabajadores. Las personas que trabajan para ganar dinero no solo son frecuentemente grabadas con tasas de impuesto más altas, sino que además sus impuestos son retenidos de sus salarios, de manera que nunca ven siquiera esa porción de su ingreso. El cuadrante I, es el cuadrante que permite trabajar menos, ganar más y pagar menos en impuestos. Entonces, ¿por qué no hay más inversionistas? Por la misma razón por la que muchas personas no inician sus propios negocios. Puede resumirse en una palabra. Riesgo. A muchas personas no les agrada la idea de entregar el dinero que han ganado con tanto esfuerzo y no volver a recibirlo. Pero muchas personas tienen tanto miedo de perder que deciden no invertir o arriesgar su dinero del todo, sin importar cuánto dinero puedan ganar a cambio. Una celebridad de Hollywood dijo una vez. No es el retorno sobre la inversión lo que me preocupa. Es el retorno de la inversión. El miedo de perder dinero parece dividir a los inversionistas en cuatro grandes categorías. 1. Personas que son enemigas del riesgo y no hacen nada excepto jugar a lo seguro y mantienen su dinero en el banco. 2. Personas que encargan la tarea de invertir a alguien más, como un asesor financiero o un gerente de fondos de inversión. 3. Apostadores. 4. Inversionistas. La diferencia entre un apostador y un inversionista es la siguiente. Para un apostador, la inversión es un juego de azar. Para un inversionista, la inversión es un juego de habilidad. Y para las personas que entregan su dinero a alguien más para invertir, la inversión es a menudo un juego que ellos no quieren aprender. Lo importante para estos individuos es seleccionar cuidadosamente un asesor financiero. En un capítulo posterior este libro abordará los siete niveles de los inversionistas, lo que arrojará más luz sobre el tema. El riesgo puede ser virtualmente eliminado. La buena noticia acerca de la inversión es que el riesgo puede ser minimizado de manera significativa o incluso eliminado y usted puede recibir aún grandes réditos por su dinero, si usted conoce el juego. Un verdadero inversionista puede decir estas palabras. ¿Qué tan pronto obtengo la devolución de mi dinero, y cuánto ingreso recibiré por el resto de mi vida, después de que reciba la devolución de la inversión inicial? Un verdadero inversionista desea saber qué tan pronto obtendrá la devolución de su dinero. Las personas que tienen una cuenta para el retiro tienen que esperar años para descubrir si alguna vez recibirán la devolución de su dinero. Esta es la diferencia más grande entre un inversionista profesional y alguien que aparta dinero para su retiro. Es el miedo a perder dinero lo que ocasiona que la mayoría de la gente busque la seguridad. Sin embargo, el cuadrante I, no es tan traicionero como mucha gente piensa. El cuadrante I, es como cualquier otro cuadrante. Requiere sus propias habilidades y disposición mental. Las habilidades necesarias para ser exitoso en el cuadrante I, pueden ser aprendidas si usted está dispuesto a destinar tiempo para aprenderlas. Comienza una nueva era. En 1989 se derrumbó el muro de Berlín. Ese fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. En mi opinión, más que representar el fracaso del comunismo, el acontecimiento marcó el final oficial de la era industrial y el comienzo de la era de la información. La diferencia entre los planes de pensión de la era industrial y los planes de pensión de la era de la información. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 coincide aproximadamente con el inicio de la era industrial. La caída del muro de Berlín es el acontecimiento que señaló el final de esa era. Por esa razón, parece que cada 500 años en la historia moderna ocurren grandes cambios cataclísmicos. Actualmente, nos encontramos en uno de esos periodos. Ese cambio ha amenazado ya la seguridad financiera de cientos de millones de personas, la mayoría de las cuales no están conscientes todavía del impacto financiero de ese cambio. Muchos no pueden hacerle frente. El cambio se encuentra en la diferencia entre el plan de pensión de la era industrial y el plan de pensión de la era de la información. Cuando yo era niño, mi padre rico me alentó a correr riesgos con mi dinero y a aprender a invertir. Él siempre decía, si quieres enriquecerte, necesitas aprender cómo correr riesgos. Aprender a ser un inversionista. En casa, le comenté a mi padre educado acerca de la sugerencia de mi padre rico, de que aprendiéramos a invertir y a manejar el riesgo. Mi padre educado respondió. Yo no necesito aprender cómo invertir. Yo tengo un plan de pensión del gobierno, una pensión del sindicato de maestros y beneficios del seguro social garantizados. ¿Por qué correr riesgos con mi dinero? Mi padre educado creía en los planes de pensión de la era industrial, como las pensiones gobierno empleado y el seguro social. Él se alegró cuando me alisté en el cuerpo de marines de Estados Unidos. En vez de preocuparse porque yo podría perder la vida en Vietnam, simplemente dijo, quédate allí durante 20 años y recibirás una pensión y beneficios médicos de por vida. Aunque aún se utilizan, dichos planes de pensión oficialmente se han vuelto obsoletos. La idea de una compañía que sería responsable desde el punto de vista financiero de su retiro y de que el gobierno se haría cargo de satisfacer sus necesidades de retiro por medio de los esquemas de pensión es una idea vieja que ya no es válida. Las personas necesitan convertirse en inversionistas conforme avanzamos donde los planes de pensión de beneficios definidos, o lo que yo llamo planes de retiro de la era industrial, hacia los planes de pensión de contribución definida, o planes de pensión de la era de la información, el resultado es que usted como individuo debe ser responsable de sí mismo desde el punto de vista financiero. Pocas personas han notado el cambio. El plan de pensión de la era industrial. En la era industrial, un plan de pensión de beneficios definidos implicaba que la compañía le garantizaba a usted, el trabajador, una cantidad definida de dinero, generalmente pagadera cada mes, en tanto usted viviera. La gente se sentía segura porque esos planes aseguraban un ingreso estable. El plan de pensión de la era de la información. Alguien cambió el trato y repentinamente las compañías ya no garantizaron la seguridad financiera al final de la vida laboral de sus empleados. En vez de ello, las compañías comenzaron a ofrecer planes de retiro de contribución definida. Contribución definida significa que usted sólo obtendrá la devolución de lo que usted y la compañía contribuyan mientras usted trabaje. En otras palabras, su pensión es definida únicamente por aquello con lo que usted contribuyó. Si usted y su compañía no depositan dinero, usted no recibirá dinero. La buena noticia es que en la era de la información la esperanza de vida se elevará. La mala noticia es que usted podría vivir más tiempo que la duración de su pensión. Planes de pensión riesgosos y peor que eso, lo que usted y su empleador depositaron en el plan ya no tiene garantías de existir cuando usted decida retirar el dinero. Esto se debe a que los planes como los llamados 401k y los planes superanuales son sujetos a las fuerzas del mercado. En otras palabras, un día usted podría tener millones de dólares en la cuenta y si hay un crack bursátil, cosa que ocurre ocasionalmente en todos los mercados, sus millones de dólares podrían reducirse a la mitad o incluso desaparecer. La garantía del ingreso vitalicio ya no existe, y yo me pregunto cuántas personas que tienen estos planes se han dado cuenta de lo que eso significa. Eso podría significar que las personas que se retiran a los 65 años y comienzan a vivir con su plan de contribución definida, podrían quedarse sin dinero al llegar, digamos, a la edad de 75 años. ¿Qué harán entonces? Sacudir el currículum vite. ¿Y qué hay acerca del plan de pensión de beneficios definidos del gobierno? Bien, en Estados Unidos se espera que el Seguro Social esté en bancarrota para el año 2032 y que el Servicio Médico Público, Medicare, se declare en bancarrota hacia 2005, justo cuando la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial comience a necesitarlo. Incluso hoy en día el Seguro Social no proporciona mucho dinero como ingreso. ¿Qué ocurrirá cuando 77 millones de personas de esa generación quieran recibir el dinero que aportaron, pero que no está allí? En 1998 el grito de alerta del presidente de Estados Unidos, William Clinton, de Salvemos al Seguro Social, fue bien recibido. Sin embargo, como señaló el senador del Partido Demócrata Ernesto Línez, obviamente la primera forma de salvar al Seguro Social consiste en dejar de saquearlo. Durante décadas el gobierno federal ha sido responsable de pedir prestado el dinero para el retiro, con el fin de sufragar sus gastos. Muchos políticos parecen pensar que el Seguro Social es un ingreso que puede ser gastado, en vez de un activo que debe ser administrado en fidelcomiso. Demasiadas personas dependen del gobierno. Yo escribo mis libros y creo mis productos, como el juego de mesa educativo Cashflow, porque estamos al final de la era industrial y comenzando la era de la información. Mi preocupación como ciudadano es que a partir de mi generación, no estamos adecuadamente preparados para manejar las diferencias entre la era industrial y la era de la información, y una de esas diferencias estriba en la manera como nos preparamos financieramente para nuestros años de retiro. La idea de ir a la escuela y obtener un trabajo seguro era una buena idea para las personas nacidas antes de 1930. Hoy en día todos necesitamos ir a la escuela para aprender, con el fin de obtener un buen empleo, pero también necesitamos conocer cómo invertir y la inversión no es una materia que se enseña en la escuela. Uno de los elementos de resaca de la era industrial es que demasiadas personas se han vuelto dependientes del gobierno para resolver sus problemas individuales. Actualmente enfrentamos problemas más grandes debido a que hemos delegado en el gobierno nuestra responsabilidad financiera personal. Se estima que para el año 2020 habrá 275 millones de estadounidenses y que 100 millones de ellos esperaran tener alguna clase de apoyo gubernamental. Esto incluirá empleados federales, militares retirados, empleados postales, maestros de escuela y otros empleados gubernamentales, así como retirados que esperan recibir pagos del Seguro Social y del Servicio Médico Público, Medicare. Y desde el punto de vista contractual, ellos tienen razón al esperarlo, porque de una manera u otra la mayoría ha estado invirtiendo en esa promesa. Desafortunadamente se han hecho demasiadas promesas durante años y ahora es tiempo de pagar la cuenta. Y no crea usted que es posible cumplir con esas promesas financieras. Si nuestro gobierno comienza a elevar los impuestos para pagar por esas promesas, aquellos que puedan escapar lo harán a otros países que tengan tasas de impuestos más bajas. En la era de la información el término paraíso fiscal no significará que otro país sirva como refugio fiscal. Paraíso fiscal podría significar ciberespacio. Se avecina un gran cambio. Recuerdo la advertencia del presidente John F. Kennedy. Se avecina un gran cambio. Bien, el cambio ha llegado. Invertir sin ser inversionistas. El cambio de los planes de pensión de beneficios definidos a los de contribución definida está obligando a millones de personas alrededor del mundo a convertirse en inversionistas, con muy poca educación relacionada con la inversión. Muchas personas que han pasado sus vidas evitando los riesgos financieros están siendo obligadas ahora a asumirlos, los mismos pueden afectar su futuro, su vejez, el final de sus años laborales. La mayoría descubrirá si eran inversionistas inteligentes o apostadores descuidados sólo cuando sea tiempo de retirarse. Actualmente el mercado de valores está en boca de todos. Está siendo impulsado por muchos factores, uno de los cuales consiste en los no inversionistas que tratan de convertirse en inversionistas. Su camino financiero tiene el siguiente aspecto. La gran mayoría de esas personas, los E y A, están orientadas hacia la seguridad por su propia naturaleza. Esa es la razón por la que buscan trabajos seguros o carreras seguras, o crean pequeños negocios que pueden controlar. Están mudándose al cuadrante I, debido a los planes de retiro de contribución definida, donde esperan encontrar seguridad para cuando terminen sus años laborales. El cuadrante I, es el cuadrante del riesgo. Debido a que mucha gente en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero está buscando la seguridad, el mercado de valores responde de la misma dirección. Esa es la razón por la que usted escucha frecuentemente las siguientes palabras. 1. Diversificación. Las personas que buscan la seguridad utilizan mucho la palabra diversificación. ¿Por qué? Porque la estrategia de diversificación es una estrategia para no perder. No se trata de una estrategia de inversión para ganar. Los inversionistas exitosos o ricos no diversifican. Enfocan sus esfuerzos. Warren Buffett, posiblemente el inversionista más importante del mundo, dice acerca de la diversificación. La estrategia que hemos adoptado va en contra de nuestro dogma estandarizado de buscar la diversificación. Muchas lumbreras dirían en consecuencia que la estrategia debe ser más arriesgada que la empleada por inversionistas más convencionales. No estamos de acuerdo. Creemos que la política de concentración de portafolio puede reducir el riesgo si incrementa, como debe hacerlo, tanto la intensidad con que el inversionista considera un negocio como el nivel de comodidad que debe sentir con sus características económicas antes de adquirirlo. En otras palabras, Warren Buffett está diciendo que la concentración de portafolio o el enfoque en pocas inversiones, en vez de la diversificación, es una mejor estrategia. En su mente, la concentración y no la diversificación demanda que usted sea más inteligente, más intenso en sus pensamientos y acciones. Su artículo continúa diciendo que los inversionistas promedio evitan la volatilidad porque piensan que la volatilidad es riesgosa. Warren Buffett dice, de hecho, al verdadero inversionista le gusta la volatilidad. Para salir de nuestras dificultades financieras y lograr nuestra libertad financiera, mi esposa y yo lo diversificamos. Concentramos nuestras inversiones. Los inversionistas que privilegian la seguridad generalmente adquieren acciones de las compañías grandes conocidas como Blue Chips en inglés. Aunque la compañía puede ser más segura el mercado de valores no lo es. 3. Fondos de inversión. Las personas que saben poco sobre inversión se sienten más seguras cuando entregan su dinero al gerente de un fondo de inversión, esperando que haga un mejor trabajo del que ellos son capaces. Y esta es una estrategia inteligente para las personas que no tienen intenciones de convertirse en inversionistas profesionales. El problema es que, aunque se trata de una estrategia inteligente, no significa que los fondos de inversión sean menos riesgosos. De hecho, si se produce un crack en el mercado de valores, podríamos ver lo que yo llamo la crisis de los fondos de inversión, una catástrofe financiera tan devastadora como la crisis especulativa de la manía de los tulipanes de 1610, la burbuja de los mares del sur de 1620 y el estallido de los bonos chatarra de 1990. Actualmente, el mercado está lleno de personas que, por su naturaleza, están orientados hacia la seguridad, pero que debido a los cambios en la economía han sido obligados a cruzar del lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero al lado derecho, donde su clase de seguridad no existe en realidad. Este hecho me preocupa. Muchas personas piensan que sus planes de pensión son seguros, cuando en realidad no lo son. Si se produjera una crisis o una depresión importante, sus planes podrían ser destruidos. Sus planes de retiro no son tan seguros como los planes de retiro que tenían nuestros padres. Se aproximan grandes crisis económicas. El escenario está listo para que tengan lugar grandes crisis económicas. Dichas crisis siempre han señalado el final de una era antigua y el nacimiento de una nueva era. Al final de cada etapa existen personas que avanzan y otras que se aferran a las ideas del pasado. Temo que las personas que aún tienen la expectativa de que su seguridad financiera es responsabilidad de una gran compañía o de un gran gobierno, quedarán desilusionadas en los próximos años. Esas son ideas de la era industrial, pero no de la era de la información. Nadie tiene una bola de cristal. Yo estoy suscrito a muchos servicios noticiosos sobre inversión. Cada uno dice una cosa diferente. Algunos señalan que el futuro es brillante. Algunos dicen que es inminente una gran crisis en el mercado y una depresión importante. Para permanecer en la objetividad, yo escucho ambas partes, porque las dos tienen argumentos que vale la pena escuchar. El camino que tomo no consiste en tratar de adivinar el futuro, sino que trato de mantenerme educado en lo relacionado con los cuadrantes de E, E, I, y estar preparado para cualquier cosa que ocurra. Una persona que está preparada prosperará sin importar en qué dirección marche la economía, ni cuando cambie. Si la historia puede ser un indicador, una persona que vive hasta la edad de 75 años debe tener la expectativa de vivir una depresión y dos grandes recesiones. Bien, mis padres atravesaron por su depresión, pero la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial no lo ha hecho, aún. Y han pasado aproximadamente 60 años desde que tuvo lugar la última depresión. Actualmente todos debemos estar preocupados por más cosas que la seguridad en el trabajo. Pienso que también debemos estar preocupados por nuestra propia seguridad financiera en el largo plazo, y no dejar esa responsabilidad a una compañía o al gobierno. La época cambió oficialmente cuando las compañías afirmaron que ya no eran responsables por los años de retiro de sus empleados. Una vez que cambiaron al plan de retiro de contribución definida, el mensaje fue que usted era ahora el responsable de invertir en su propio futuro. Hoy en día todos necesitamos convertimos en inversionistas inteligentes, siempre atentos a los cambios en las subidas y descensos de los mercados financieros. Yo le recomiendo que aprenda a ser un inversionista en vez de entregar su dinero a otra persona para que ésta lo invierta por usted. Si usted simplemente entrega su dinero a un fondo de inversión o a un asesor financiero, es posible que tenga que esperar hasta los 65 años de edad para descubrir si esa persona hizo bien su trabajo. Si no lo hizo bien, es posible que usted tenga que trabajar por el resto de su vida. Millones de personas tendrán que hacer precisamente eso porque será demasiado tarde para que ellos inviertan o aprendan sobre inversión. Aprenda a manejar el riesgo. Es posible invertir y obtener grandes utilidades con bajo riesgo. Todo lo que tiene que hacer es aprender cómo se hace. No es difícil. De hecho, se parece mucho a aprender a andar en bicicleta. En las primeras etapas usted puede caerse, pero después de algún tiempo dejará de caerse y la inversión se convertirá en una segunda naturaleza, de la misma forma en que andar en bicicleta lo es para la mayoría de nosotros. El problema con el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero es que mucha gente va al para evitar el riesgo financiero. En vez de evitar el riesgo, le recomiendo que aprenda cómo manejar el riesgo financiero. Corra riesgos. Las personas que corren riesgos cambian al mundo. Pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Demasiada gente se ha vuelto dependiente del gobierno para eliminar los riesgos de la vida. El comienzo de la era de la información es el final del gobierno grande, tal y como lo conocimos antes. El gobierno grande se ha vuelto demasiado caro. Desafortunadamente, los millones de personas en todo el mundo que se han vuelto dependientes de la idea de derechos y pensiones de por vida se quedarán atrás desde el punto de vista financiero. La era de la información implica que todos necesitamos convertimos en autosuficientes y que comencemos a crecer. La idea de estudia duro y encuentra un trabajo seguro nació en la era industrial. Ya no nos encontramos en ella. Los tiempos están cambiando. El problema es que las ideas de muchas personas no han cambiado. Ellos todavía piensan que tienen derecho a algo. Muchos todavía piensan que el cuadrante I no es su responsabilidad. Siguen pensando que el gobierno, o una gran compañía, o el sindicato, o el fondo de inversión, o su familia, se harán cargo de ellos cuando termine su etapa laboral. Por su bien, espero que estén en lo correcto. Estos individuos no necesitan leer más. Lo que me impulsó a escribir el cuadrante del flujo del dinero es mi preocupación por aquellas personas que reconocen la necesidad de convertirse en inversionistas. El libro fue escrito para ayudar a los individuos que deseen avanzar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, pero que no saben en dónde comenzar. Cualquiera puede hacer ese movimiento, si tiene las aptitudes correctas y la determinación. Si usted ya ha encontrado su propia libertad financiera, lo felicito. Por favor, enseñe a otras personas el camino que siguió y guíelos si ellos desean ser guiados. Guíelos, pero déjelos encontrar su propio camino, dado que existen muchas vías hacia la libertad financiera. Sin importar lo que usted decida, por favor recuerde lo siguiente. La libertad financiera puede ser libre, pero no es barata. La libertad tiene un precio, y yo considero que vale ese precio. El gran secreto es. No se necesita dinero ni una buena educación formal para ser libre desde el punto de vista financiero. Tampoco tiene que ser necesariamente riesgoso. En vez de lo anterior, el precio de la libertad se mide en sueños, deseos y la habilidad para superar la desilusión que todos sentimos a lo largo del camino. Bueno, ¿está usted dispuesto a pagar ese precio? Uno de mis padres pagó el precio, el otro no. Él pagó un tipo diferente de precio. La pregunta del cuadrante B. ¿Es usted un verdadero dueño de negocio? Lo es si puede responder sí a la siguiente pregunta. ¿Puede usted dejar su negocio por un año o más, y encontrarlo a su regreso más redituable y mejor administrado que cuando se marchó? Fin del capítulo 2 Capítulo 3 ¿Por qué la gente prefiere la seguridad a la libertad? Mis dos padres me recomendaron asistir a la universidad y obtener un grado universitario. Sin embargo, después de recibir mi título cambió el consejo que me dieron. Mi padre educado me recomendaba constantemente. Ver a la escuela, obten buenas calificaciones y luego obten un trabajo bueno y seguro. Él me estaba recomendando un camino en la vida enfocado en el lado izquierdo del cuadrante, que tenía un aspecto parecido al siguiente. Mi otro padre, que no tenía preparación escolar pero era rico, me recomendaba enfocarme en el lado derecho del cuadrante. Ver a la escuela, obten buenas calificaciones y luego comienza tu propia compañía. Su consejo era diferente porque uno de mis padres estaba preocupado por la seguridad laboral y el otro estaba más preocupado por la libertad financiera. ¿Por qué la gente busca la seguridad laboral? La razón más importante por la que muchas personas buscan la seguridad laboral es debido a que eso les enseñaron a buscar, en el hogar y en la escuela. Millones de personas continúan siguiendo ese consejo. Muchos de nosotros hemos sido condicionados desde nuestra más tierna infancia a pensar en la seguridad laboral en vez de la seguridad financiera o la libertad financiera. Y dado que la mayoría de nosotros aprende poco o nada sobre el dinero en el hogar o la escuela, es natural que muchos nos aferremos aún más a la idea de la seguridad laboral, en vez de buscar la libertad. Si observa usted el cuadrante del flujo de dinero, advertirá que el lado izquierdo está motivado por la seguridad y el lado derecho está motivado por la libertad. Atrapado por la deuda. La principal razón por la que el 90% de la población trabaja en el lado izquierdo se debe simplemente a que ese es el lado que aprenden en la escuela. Ellos dejan la escuela y se encuentran pronto atrapados por la deuda. Tan atrapados que deben aferrarse aún más a un trabajo, o seguridad profesional, tan solo para pagar sus cuentas. Frecuentemente conozco a personas jóvenes que recibieron su diploma universitario con la cuenta por sus préstamos escolares. Varios de ellos me han dicho que se han encontrado muy deprimidos cuando han advertido que deben entre 50.000 y 150.000 dólares por su educación universitaria. Si los padres pagaron por su educación, entonces son los padres quienes se encuentran en problemas financieros durante años. Recientemente he leído que la mayoría de los estadounidenses reciben actualmente una tarjeta de crédito cuando todavía están en la escuela y que vivirán con deudas por el resto de sus vidas. Eso se debe a que están siguiendo un guión que se hizo popular en la era industrial. Siguiendo el guión. Si seguimos la vida de las personas con educación promedio, el guión financiero a menudo es como el siguiente. El hijo va a la escuela, se gradúa, encuentra un trabajo y pronto tiene algún dinero para gastar. El joven adulto puede pagar ahora la renta de un departamento, comprar un televisor, ropa nueva, algunos muebles y, desde luego, un automóvil. Y las cuentas comienzan a llegar. Un día, el adulto conoce a alguien especial, vuelan las chispas, se enamoran y se casan. Durante algún tiempo la vida es maravillosa porque dos pueden vivir con los gastos de uno. Ahora tienen dos ingresos, una sola renta que pagar y pueden apartar unos cuantos dólares para comprar el sueño de todas las parejas jóvenes, su propia casa. Encuentran la casa que sueñan, retiran el dinero de la cuenta de ahorros y lo utilizan para dar el pago inicial de la casa y ahora tienen una hipoteca. Debido a que ellos tienen una nueva casa, necesitan nuevos muebles, así que encuentran una tienda de muebles que anuncia sus productos con las palabras mágicas. Sin pago inicial, fáciles pagos mensuales. La vida es maravillosa y ellos ofrecen una fiesta para que todos sus amigos conozcan su nueva casa, su nuevo automóvil, sus nuevos muebles y sus nuevos juguetes. Ahora se encuentran endeudados para el resto de sus vidas. Y entonces llega el primer hijo. La pareja promedio, bien educada y trabajadora, tras dejar al hijo en la guardería, deberán ahora trabajar con AINCO. Han quedado atrapados por la necesidad de tener un trabajo seguro simplemente porque, en promedio, se encuentran a solo tres meses de la bancarrota financiera. Usted puede escuchar a esas personas que a menudo dicen, no puedo renunciar. Tengo cuentas que pagar, o una variante de la canción de Blanca Nieves y los Siete Enanos. Debo, debo, así que al trabajo me marcho. Lo siento pero no soy muy bueno cantando jeje. La trampa del éxito. Una de las razones por las que aprendí tanto de mi padre rico fue porque él tenía tiempo libre para enseñarme. Conforme se hizo más exitoso, tuvo más tiempo y dinero libres. Si los negocios mejoraban, él no tenía que trabajar más duro. Simplemente hacía que el presidente de su compañía expandiera el sistema y contratara más gente para hacer el trabajo. Si sus inversiones marchaban bien, él reinvertía el dinero y ganaba más dinero. Debido a su éxito, tenía más tiempo libre. Él pasó horas con su hijo y conmigo explicándonos todo lo que estaba haciendo en los negocios y la inversión. Yo estaba aprendiendo más de él que en la escuela. Eso es lo que ocurre cuando usted trabaja duro en el lado derecho del cuadrante, el lado de D, E, I. Mi padre educado también trabajaba duro, pero trabajaba duro en el lado izquierdo del cuadrante. Al trabajar duro, obtener ascensos y asumir mayores responsabilidades, él dispuso cada vez de menos tiempo libre para sus hijos. Se marchaba a trabajar a las 7 am y muchas veces no lo veíamos más porque teníamos que irnos a la cama antes de que regresara a casa. Eso es lo que ocurre cuando trabaja usted duro en el lado izquierdo del cuadrante. El éxito le deja menos tiempo libre, incluso cuando trae consigo más dinero. La trampa del dinero. El éxito en el lado derecho del cuadrante requiere de conocimiento sobre el dinero, denominado inteligencia financiera. Mi padre rico la definía de la siguiente manera. La inteligencia financiera no se refiere tanto a cuánto dinero gane usted, sino cuánto dinero puede usted conservar, qué tan duro trabaja ese dinero para usted y para cuántas generaciones lo ha conservado. El éxito en el lado derecho del cuadrante requiere de la inteligencia financiera. Si las personas carecen de la inteligencia financiera básica, en muchos casos no sobrevivirán en el lado derecho del cuadrante. Mi padre rico era bueno con el dinero y con los trabajadores. Tenía que serlo. Él era responsable de crear dinero, manejar tan poca gente como fuera posible, mantener los costos bajos y las utilidades altas. Esas son las habilidades necesarias para el éxito en el lado derecho del cuadrante. Fue mi padre rico quien me insistió que su hogar no es un activo, sino un pasivo. Él podía demostrarlo porque nos enseñó a ser educados desde el punto de vista financiero, de manera que fuéramos capaces de leer los números. Él tuvo tiempo libre para enseñarle a su hijo y a mí, porque era bueno para manejar a la gente. Sus habilidades en el trabajo fueron transmitidas también a su vida doméstica. Mi padre educado no manejaba dinero ni personal en el trabajo, aunque pensaba que lo hacía. Como superintendente estatal de educación, él era un funcionario gubernamental con un presupuesto multimillonario y miles de empleados. Pero no se trataba de dinero que él creara. Era el dinero de los contribuyentes y su trabajo consistía en gastarlo todo. Si no lo gastaba, el gobierno le daría menos dinero al año siguiente. De manera que al final de cada año fiscal él buscaba la manera de gastarlo todo, lo que significaba que a menudo contrataba más gente para justificar el presupuesto del año siguiente. Lo curioso es que mientras más personas contrataban, más problemas tenía. Al observar a mis dos padres cuando yo era niño, comencé a tomar nota mentalmente de qué clase de vida quería yo llevar. Mi padre educado era un lector voraz de libros, de manera que tenía una cultura vasta, pero no desde el punto de vista financiero. Dado que no podía leer los números, tenía que aceptar el consejo de su banquero y contador, y ambos le dijeron que su casa era un activo y que debía ser su inversión más grande. Debido a ese consejo financiero, mi padre educado no sólo trabajó más duro, sino que se endeudó más. Cada vez que recibía un ascenso por su trabajo, también obtenía un aumento de sueldo y con cada aumento de sueldo se ubicó en un nivel impositivo más alto. Dado que se encontraba en un nivel impositivo más alto y que los impuestos para los trabajadores de altos ingresos en los años 60 y 70 eran extremadamente altos, su contador y su banquero le recomendaron que comprara una casa más grande, de manera que pudiera deducir los pagos por intereses. Él ganaba más dinero, pero todo lo que ocurrió fue que sus impuestos y su deuda se incrementaron. Mientras más exitoso se volvió, más duro tuvo que trabajar y dispuso de menos tiempo para pasarlo con las personas que amaba. Poco después, todos los hijos se habían marchado de casa y él seguía trabajando duro tan sólo para pagar sus cuentas. Él siempre pensó que el siguiente ascenso y aumento de salario resolverían el problema. Pero a pesar de que ganaba más dinero ocurrían las mismas cosas. Él se endeudó más y pagó más impuestos. Mientras más agotado estaba, tanto en casa como en el trabajo, más parecía depender de la seguridad en el empleo. Conforme creció el vínculo emocional con su empleo y con el salario para pagar sus cuentas, más alentó a sus hijos a obtener un trabajo seguro. Mientras más inseguro se sentía, más buscaba la seguridad. Sus dos gastos más grandes. Dado que mi padre no podía leer estados financieros, no podía ver la trampa de dinero en que se estaba metiendo conforme se hizo más exitoso. Se trata de la misma trampa de dinero en que he visto caer a millones de personas trabajadoras y exitosas. La razón por la que tanta gente pasa por dificultades financieras es que cada vez que ganan más dinero, también incrementan sus dos gastos más grandes. 1. Impuestos. 2. Intereses por la deuda. 3. Para colmo de males, el gobierno frecuentemente le ofrece incentivos fiscales para que usted contraiga más deuda. ¿No le parece a usted sospechoso? 4. Insisto, como definía mi padre rico la inteligencia financiera. No se trata de cuánto gane usted, sino de cuánto conserve, qué tan duro trabaja el dinero para usted y para cuántas generaciones lo conserva. Al final de la vida de mi padre educado, el poco dinero que tenía al morir, fue recolectado por el gobierno por concepto de impuestos sucesorios. La búsqueda de la libertad. Yo sé que muchas personas buscan la libertad y la felicidad. El problema es que muchas personas no han sido entrenadas para trabajar en los cuadrantes de E, E, I. Debido a esa falta de capacitación, su condicionamiento para buscar la seguridad en el empleo y su creciente deuda, la mayoría de las personas limitan la búsqueda de la libertad financiera al lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero. Desafortunadamente, la seguridad o libertad financieras rara vez se encuentran en los cuadrantes E, O, A. La verdadera seguridad y libertad se encuentran en el lado derecho. Ir de un trabajo a otro en busca de la libertad. Una cosa para la que el cuadrante del flujo de dinero es útil es para seguir u observar el patrón de vida de una persona. Muchas personas pasan su vida en busca de la seguridad o libertad, pero terminan pasando de un trabajo a otro. Por ejemplo. Yo tengo un amigo de la preparatoria. Me llegan noticias de él cada cinco años aproximadamente y siempre está emocionado porque ha encontrado el trabajo perfecto. Está muy contento porque ha encontrado la compañía de sus sueños. Ama la compañía. Está haciendo cosas emocionantes. Ama su trabajo, tiene un puesto importante, el sueldo es bueno, la gente es buena, los beneficios son buenos y las oportunidades de ascender son buenas. Cerca de cuatro años y medio más tarde vuelvo a escuchar de él y para entonces está insatisfecho. La compañía para la que trabaja es ahora corrupta y deshonesta, en su opinión. No trata a sus trabajadores con respeto. Él odia a su jefe. No lo tomaron en cuenta para un ascenso y no le pagan suficiente. Seis meses más tarde él está muy contento nuevamente. Está emocionado porque ha encontrado el trabajo perfecto, nuevamente. Su camino por la vida se parece a un perro que persigue su propia cola. Tiene el siguiente aspecto. Su patrón de vida consiste en ir de un trabajo a otro. Hasta el momento vive bien porque es inteligente, atractivo y con buena presencia. Sin embargo, se está volviendo viejo y otras personas más jóvenes están obteniendo los empleos que él solía obtener. Tiene algunos miles de dólares ahorrados, nada apartado para su retiro, una casa de la que nunca será dueño, pagos para la manutención de los hijos y están pendientes los gastos para enviarlos a la universidad. El más chico de sus hijos, de ocho años, vive con su exesposa. Y el más grande, de catorce años de edad, vive con él. Hacer sus propias cosas. Los E, se convierten en A. Otro patrón común es el de alguien que pasa de E, A, A. Durante el período actual de redimensionamiento masivo, muchas personas están comprendiendo el mensaje y abandonando sus trabajos con grandes compañías para comenzar sus propios negocios. Hay una gran proliferación de los llamados negocios con base en casa. Muchas personas han tornado la decisión de comenzar su propio negocio, hacer sus propias cosas y ser sus propios jefes. La trayectoria de su carrera tiene el siguiente aspecto. De todos los caminos en la vida, este es el que más pena me produce. En mi opinión, ser un A, puede ser lo más redituable y también lo más riesgoso. Considero que el cuadrante A, es el cuadrante más duro que existe. Las tasas de fracaso son altas. Y si usted tiene éxito, ese éxito puede ser peor que el fracaso. Eso se debe a que si usted tiene éxito como A, trabajará más duro que si fuera exitoso en cualquier otro cuadrante, y lo hará por mucho tiempo. Por tanto tiempo como dure su éxito. La razón por la que los A trabajan más duro que los demás es debido a que son lo que proverbialmente se conoce como jefe de cocina y lavador de trastes. Tienen que hacer, o son responsables de todos los trabajos que en una compañía más grande son desempeñados por muchos gerentes y empleados. Una A, que comienza tiene que responder el teléfono, pagar las cuentas, realizar las visitas de ventas. Trata de hacerse publicidad con un presupuesto pequeño, maneja a los clientes, contrata a los empleados, despide a los empleados, ocupa el puesto de los empleados cuando éstos no se presentan a trabajar, habla con el encargado de los impuestos, forcejea con los inspectores del gobierno, etc. Personalmente me estremezco cuando escucho que alguien dice que va a comenzar su propio negocio. Les deseo lo mejor y sin embargo me preocupan mucho. He visto a muchos, eh, que toman sus ahorros de toda la vida o piden prestado dinero de sus amigos y familia para comenzar su propio negocio. Después de tres o más años de dificultades y de trabajar duro, el negocio quiebra y en vez de contar con sus ahorros, ellos tienen deudas que pagar. A nivel nacional, nueve de cada diez negocios de ese tipo fracasan en cinco años. De los negocios que tienen éxito, nueve de cada diez fracasan en los siguientes cinco años. En otras palabras, noventa y nueve de cada cien negocios pequeños desaparecerán en el curso de diez años. Pienso que la razón por la que la mayoría fracasa en los primeros cinco años es debido a su falta de experiencia y falta de capital. La razón por la que los sobrevivientes fracasan en los siguientes cinco años no es falta de capital, sino falta de energía. La persona finalmente se cansa de esas horas de trabajo duro y prolongado. Muchos, ah, simplemente se consumen. Esa es la razón por la que muchos profesionistas educados cambian de compañías o tratan de comenzar algo nuevo, o mueren. Quizás sea esa la razón por la que la expectativa de vida promedio de los médicos y abogados es más baja que la de la mayoría de los demás. Su expectativa promedio de vida es de cincuenta y ocho años. Para todos los demás es superior a setenta años. Quienes sobreviven, parecen hacerse a la idea de levantarse, ir a trabajar y trabajar duro por siempre. Eso parece ser todo lo que saben. Los padres de un amigo me recordaron lo siguiente. Por cuarenta y cinco años han pasado muchas horas trabajando en su tienda de licores, en una esquina. Conforme se incrementó el crimen en el vecindario, tuvieron que poner varas de acero en las puertas y en las ventanas. Hoy en día el dinero es entregado por una ventanilla parecida a la de un banco. Yo voy ocasionalmente a verlos. Son personas maravillosas y dulces y me entristece verlos como prisioneros virtuales de su propio negocio, de las diez de la mañana hasta las dos de la mañana del siguiente día, mirando desde atrás de las barras. Muchos a, inteligentes venden sus negocios en su momento más alto, antes de quedar agotados, a alguien con la energía y el dinero. Toman algún tiempo para descansar y luego comienzan algo nuevo. Siguen haciendo sus propias cosas y lo aman. Pero tienen que saber cuándo salir. El peor consejo que usted puede dar a sus hijos. Si usted nació antes de 1930, el consejo. Ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y encuentra un trabajo seguro era bueno. Pero si usted nació después de 1930, es un mal consejo. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en 1. Impuestos, y 2. Deuda. Para las personas que ganaron sus ingresos en el cuadrante E, prácticamente no quedan incentivos fiscales. Actualmente, en Estados Unidos, ser un empleado quiere decir que usted es un socio al 50% con el gobierno. Eso significa que en última instancia el gobierno recibirá 50% o más de las ganancias de un empleado y gran parte de eso incluso antes de que el empleado vea el cheque con su sueldo. Cuando usted considera que el gobierno le ofrece incentivos fiscales por incurrir en mayor deuda, el camino hacia la libertad financiera es virtualmente imposible para la mayoría de las personas que se encuentran en el cuadrante E, y para la mayoría de los que están en el cuadrante A. A menudo escucho a los contadores que les dicen a sus clientes que comienzan a ganar más ingreso del cuadrante E, que deben comprar una casa más grande con el fin de recibir un mayor incentivo fiscal. Aunque eso puede tener sentido para algunos que se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, carece de todo sentido para alguien en el lado derecho del cuadrante. ¿Quién paga más impuestos? Los ricos pagan menos impuestos al ingreso. ¿Por qué? Simplemente porque no ganan su dinero como empleados. Los ultra ricos saben que la mejor manera de evitar legalmente el pago de impuestos consiste en generar sus ingresos de los cuadrantes D, E, I. Si las personas ganan su dinero en el cuadrante E, el único incentivo fiscal que se les ofrece consiste en adquirir una casa más grande e incurrir en mayor deuda. Desde el lado derecho del cuadrante del flujo de dinero, eso no es muy inteligente desde el punto de vista financiero. Para las personas en el lado derecho eso equivale a decir, dame un dólar y te devolveré 50 centavos. Los impuestos son injustos. A menudo escucho a gente que dice, es antipatriótico no pagar impuestos. Los estadounidenses que afirman eso parecen haber olvidado su propia historia. Estados Unidos fue fundado a partir de una protesta relacionada con impuestos. ¿Han olvidado la infame fiesta del té en Boston, en 1773? La rebelión que condujo a la guerra de independencia que separó a las colonias norteamericanas de los impuestos represivos de Inglaterra. Esa rebelión fue seguida de la rebelión de Shai, la rebelión del Whiskey, la rebelión de Fries, las guerras de Tarifas y muchas otras a lo largo de la historia de Estados Unidos. Existen otras dos famosas revueltas por impuestos que no ocurrieron en Estados Unidos, pero que también demuestran la pasión con que la gente se opone a pagar impuestos. La historia de Guillermo Tell es la historia de una protesta por impuestos. Es por eso que disparó la flecha hacia la cabeza de su hijo. Estaba molesto por los impuestos y arriesgó la vida de su hijo como una forma de protesta. Y también está la historia de Lady Godiva. Ella pidió que se redujeran los impuestos en su pueblo. Los encargados del gobierno señalaron que bajarían los impuestos si cabalgaba desnuda por el pueblo. Ella hizo precisamente lo que ellos sugirieron. Ventajas fiscales. Los impuestos son una necesidad de la civilización moderna. Los problemas surgen cuando los impuestos son abusivos y mal manejados. En los próximos años millones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial comenzarán a retirarse. Dejarán de desempeñar el papel de contribuyentes de impuestos y se convertirán en receptores del seguro social y del retiro. Será necesario cobrar más impuestos para hacer frente a este cambio. Estados Unidos y otras grandes naciones tendrán problemas financieros. Los individuos con dinero se marcharán en busca de países que le den la bienvenida a su dinero, en vez de castigarlos por tenerlo. Un gran error. A principios de este año fui entrevistado por el reportero de un periódico. Durante la entrevista me preguntó cuánto dinero gané durante el año anterior. Le respondí. Aproximadamente un millón de dólares. ¿Y cuánto pagó en impuestos? Me preguntó. Nada, le dije. Ese dinero proviene de ganancias de capital y fui capaz de diferir indefinidamente el pago de esos impuestos. 23 propiedades de bienes raíces y las coloqué en un intercambio de acuerdo con el artículo 1031 del Código Fiscal, de Estados Unidos. Nunca he tocado ese dinero. Simplemente lo he reinvertido en una propiedad más grande. Unos días después, el periódico publicó esta historia. Hombre rico gana un millón de dólares y admite no haber pagado nada en impuestos. Si dije algo parecido, pero faltan algunas palabras y eso ocasiona la distorsión del mensaje. No sé si el reportero estaba siendo malicioso o simplemente no comprendió qué cosa era un intercambio de acuerdo con el artículo 1031. Cualquiera que sea la razón, es un ejemplo perfecto de puntos de vista diferentes que provienen de cuadrantes diferentes. Como dije antes, no todo ingreso es igual. Ciertos ingresos reciben menos gravamen que otros. La mayoría de la gente se enfoca en el ingreso y no en las inversiones y actualmente todavía escucho a personas que dicen. Voy a regresar a la escuela para obtener un aumento, o estoy trabajando duro para obtener un ascenso. Esas son palabras o ideas de una persona que se enfoca en la columna de ingresos de la declaración financiera o el cuadrante E, del cuadrante del flujo de dinero. Esas son las palabras de una persona que dará la mitad de ese aumento al gobierno y que trabajará más duro y por más tiempo para lograrlo. En un capítulo posterior explicaré cómo las personas en el lado derecho del cuadrante utilizan los impuestos como un activo, en vez del pasivo que es para la mayoría de las personas en el lado izquierdo del cuadrante. No se trata de ser antipatriota. Se trata de ser una persona que protesta y combate legalmente para defender el derecho a conservar tanto dinero como sea posible. Las personas y países que no protestan sus impuestos son a menudo personas o países con economías deprimidas. Vuelva a ser rico rápidamente. Para mi esposa y para mí, pasar de no tener un hogar a lograr la libertad financiera rápidamente implico obtener nuestros ingresos de los cuadrantes D, E, I. En los cuadrantes del lado derecho usted puede volverse rico rápidamente porque usted puede evitar legalmente el pago de impuestos. Y al ser capaces de conservar más dinero y de hacer que ese dinero trabajara para nosotros, encontramos rápidamente la libertad. ¿Cómo obtener la libertad? Los impuestos y la deuda son las dos principales razones por las que la mayoría de la gente jamás se sentirá segura desde el punto de vista financiero, ni obtendrá su libertad financiera. El camino a la seguridad o libertad se encuentra en el lado derecho del cuadrante del flujo de dinero. Usted necesita ir más allá de la seguridad laboral. Es tiempo de que conozca la diferencia entre la seguridad financiera y la libertad financiera. ¿Cuál es la diferencia entre? 1. Seguridad en el empleo. 2. Seguridad financiera. Y 3. Libertad financiera. Como usted sabe, mi padre educado estaba obsesionado con la seguridad en el empleo, como lo están muchas personas de su generación. Él consideraba que la seguridad en el empleo significaba seguridad financiera, eso fue hasta que perdió su trabajo y no pudo obtener otro empleo. Mi padre rico nunca habló sobre seguridad en el empleo, sino que hablaba de libertad financiera. La respuesta para determinar la clase de seguridad o libertad que usted desea se encuentra al observar los patrones del cuadrante del flujo de dinero. 1. Patrón para la seguridad en el empleo. Escuela. La gente que sigue este patrón es a menudo buena al desempeñar su trabajo. Muchos de ellos pasan años en la escuela y años en el trabajo, obteniendo experiencia. El problema es que conocen muy poco sobre los cuadrantes de, e, y, incluso si cuentan con un plan de retiro. 2. Se sienten inseguros desde el punto de vista financiero debido a que han sido entrenados sólo para la seguridad profesional o seguridad en el empleo. Dos piernas son mejor que una. Para lograr mayor seguridad financiera sugiero, además de desempeñar sus trabajos en los cuadrantes E, y, a, que los individuos se eduquen en lo referente a los cuadrantes D, o, y. Al tener confianza en sus habilidades en ambos lados del cuadrante, se sentirán naturalmente más seguros, incluso si sólo tienen poco dinero. El conocimiento es poder, todo lo que tienen que hacer es esperar una oportunidad para utilizar su conocimiento y entonces tendrán el dinero. Esa es la razón por la que nuestro creador nos dio dos piernas. Si sólo tuviéramos una, siempre nos sentiríamos tambaleantes e inseguros. Al tener conocimientos de dos cuadrantes, uno en el lado izquierdo y otro en el derecho, tendremos a sentirnos más seguros. Las personas que conocen sobre su trabajo o profesión sólo tienen una pierna. Cada vez que sopla un ventarrón económico tienden a tambalearse más que las personas con dos piernas. 2. Patrón para la seguridad financiera. El siguiente es el aspecto de la seguridad financiera para un E. En vez de sólo colocar dinero en una cuenta para el retiro y esperar que ocurra lo mejor, esa curva en la ilustración significa que la gente tiene confianza en su educación, tanto como inversionista como empleado. De la misma forma en que estudiamos en la escuela para aprender a desempeñar un trabajo, le sugiero que estudie para aprender a ser un inversionista profesional. El reportero que estaba molesto por el hecho de que yo ganaba un millón de dólares en mi columna de activos y no pagaba impuestos nunca me preguntó. ¿Cómo ganó usted es millón de dólares? Para mí, esa es la verdadera pregunta. Evitar legalmente el pago de impuestos es fácil. Ganar el millón de dólares no fue tan sencillo. Un segundo camino hacia la seguridad financiera podría ser. Y la seguridad financiera tiene un aspecto como el siguiente para una. Este es el patrón descrito en el libro de Millionaire Next Door, El millonario de la casa contigua, escrito por Thomas Stanley. Es un libro excelente. El millonario estadounidense promedio es autoempleado, vive frugalmente e invierte a largo plazo. El patrón de la ilustración anterior refleja ese camino en la vida financiera. El siguiente camino, de A, A, D, es frecuentemente el que siguen muchos grandes empresarios, como Bill Gates. No es el más sencillo, pero considero que es uno de los mejores. Dos es mejor que uno. De manera que conocer más de un cuadrante, especialmente uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, es mucho mejor que ser bueno en uno de ellos. En el capítulo 2 me refería al hecho de que la persona rica en promedio obtiene el 70% de su ingreso del lado derecho y el 30% del lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero. He descubierto que, sin importar cuánto dinero gane la gente, se sentirán más seguros si operan en más de un cuadrante. La seguridad financiera consiste en tener los pies firmemente plantados en ambos lados del cuadrante del flujo de dinero. Bomberos millonarios. Tengo dos amigos que son ejemplos de éxito en ambos lados del cuadrante del flujo de dinero. Ellos gozan de una gran seguridad laboral con beneficios y también han logrado una gran riqueza financiera en el lado derecho del cuadrante. Ambos son bomberos que trabajan para el gobierno de la ciudad. Tienen sueldos buenos y estables, excelentes beneficios y planes de retiro y trabajan solo dos días a la semana. Tres días a la semana trabajan como inversionistas profesionales. Pasan los dos días restantes descansando con sus familias. Uno adquiere casas viejas, las arregla y cobra la renta. Al escribir estas líneas él es dueño de 45 casas que le proporcionan un ingreso neto de 10.000 dólares, después de pagar deudas, impuestos, mantenimiento, administración y seguro. Él gana 3.500 dólares como bombero, lo que hace que su ingreso mensual total sea de más de 13.000 dólares y tenga un ingreso anual de 150.000 dólares, que sigue creciendo. Le quedan 5 años antes de pasar al retiro y su meta es lograr un ingreso anual de 200.000 dólares a la edad de 56 años. Eso no está mal para un empleado gubernamental con cuatro hijos. El otro amigo pasa su tiempo analizando compañías y adoptando posiciones a largo plazo en acciones y opciones. Su portafolio asciende ahora a más de 3 millones de dólares. Si vendiera sus acciones y obtuviera un interés anual de 10%, tendría un ingreso de 300.000 dólares al año de por vida, de no ocurrir un cambio de importancia en el mercado. Nuevamente, no está mal para un empleado gubernamental con dos hijos. Ambos amigos tienen suficiente ingreso pasivo de sus 20 años de inversión, para haberse retirado a la edad de 40 años, pero ambos disfrutan su trabajo y desean retirarse con todos los beneficios otorgados por el gobierno local. Ellos serán libres entonces porque disfrutarán de los beneficios del éxito en ambos lados del cuadrante. El dinero no proporciona la seguridad por sí solo. He conocido a muchas personas que tienen millones de dólares en sus cuentas para el retiro y aún se sienten inseguras. ¿Por qué? Porque se trata de dinero generado de su empleo o negocio. A menudo tienen el dinero invertido en una cuenta para el retiro, pero saben poco o nada sobre el tema de las inversiones. Si ese dinero desaparece y termina su vida laboral, ¿qué harán a continuación? En épocas de grandes cambios económicos siempre se producen grandes transferencias de riqueza. Incluso si usted no tiene mucho dinero, es importante invertir en su educación, de esa manera, cuando lleguen los cambios, usted estará mejor preparado para enfrentarlos. No se deje sorprender distraído y temeroso. Como dije antes, nadie puede predecir lo que ocurrirá. Sin embargo, es mejor estar preparado para cualquier cosa que ocurra. Y eso significa educarse ahora. 3. Patrón para la libertad financiera. Este es el patrón de estudio que mi padre rico recomendó. Es el sendero hacia la libertad financiera, y es la verdadera libertad financiera. Porque en el cuadrante B, la gente trabaja para D, y en el cuadrante I, el dinero trabaja para D. Si usted observa a los ultra ricos, este es su patrón en el cuadrante. Las flechas alrededor de la D y la I representan el patrón de ingreso de Bill Gates, de Microsoft, de Rupert Murdoch, de News Corp, de Warren Buffett, de Berkshire Attaway y de Ross Perot. Una breve nota precautoría. El cuadrante D es muy diferente al cuadrante I. He visto a muchos de exitosos que venden sus negocios por millones y su nueva riqueza se les sube a la cabeza. Suelen pensar que sus dólares son una medida de su coeficiente intelectual, de manera que se internan en el cuadrante I y lo pierden todo. El juego y las reglas son diferentes en todos los cuadrantes, razón por la que recomiendo privilegiar la educación sobre luego. Al igual que en el caso de la seguridad financiera, contar con dos cuadrantes le proporciona mayor estabilidad en el mundo de la libertad financiera. Una elección de caminos. Esos son los diferentes caminos financieros que la gente puede escoger. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente elige el camino de la seguridad en el empleo. Cuando la economía comienza a tambalearse, esas personas se acerran desesperadamente a la seguridad de sus empleos. Terminan pasando sus vidas allí. Como mínimo, recomiendo que usted se eduque en lo referente a la seguridad financiera, lo que implica sentir confianza en su empleo y sentir confianza en su capacidad para invertir en los buenos tiempos y en los malos. Un gran secreto es que los verdaderos inversionistas ganan más dinero cuando los mercados están a la baja. Esos inversionistas ganan dinero porque los que no son inversionistas sienten pánico y venden cuando deberían estar comprando. Es por eso que no tengo miedo de los posibles cambios económicos en el futuro, porque el cambio significa que la riqueza está siendo transferida. Su jefe no puede convertirlo en rico. Los cambios económicos que tienen lugar actualmente se deben en parte a las ventas y fusiones de las compañías. Recientemente un amigo mío vendió su compañía. Depositó más de 15 millones de dólares en su cuenta bancaria al día de la venta. Sus empleados tuvieron que buscar nuevos trabajos. En la fiesta de despedida, que estuvo llena de lágrimas, también hubo sentimientos de molestia extrema y resentimiento. A pesar de que les había pagado bien durante años, la mayoría de los trabajadores no se encontraban en mejor situación financiera en su último día de trabajo que cuando habían comenzado a trabajar. Muchas personas se daban cuenta de que el dueño de la compañía se había enriquecido mientras ellos habían pasado todos esos años recibiendo sus sueldos y pagando sus cuentas. La realidad es que el trabajo de su jefe no consiste en hacer que usted se vuelva rico. Su función es asegurarse de que usted recibirá su sueldo. El trabajo de volverse rico le corresponde a usted, si lo desea. Y ese trabajo comienza en el momento en que recibe su salario. Si usted tiene malas aptitudes para el manejo de dinero, entonces ni siquiera todo el dinero del mundo podrá salvarlo. Si usted hace su presupuesto de manera prudente y aprende acerca de los cuadrantes de, e, y, entonces se encontrará en camino de lograr una gran fortuna personal y lo que es más importante, su libertad. Mi padre rico solía decirle a su hijo y a mí, la única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hacen en su tiempo libre. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Me doy cuenta de que la gente está más ocupada que antes y que el tiempo libre es cada vez más precioso. Sin embargo, me gustaría sugerirle que, si usted va a estar ocupado de cualquier manera, lo esté en ambos lados del cuadrante. Si usted hace eso, tendrá una mejor oportunidad de encontrar eventualmente más tiempo libre y más libertad financiera. Cuando esté trabajando, trabaje duro. Por favor no lea The Wall Street Journal durante sus horas de trabajo. Su jefe le apreciará y respetará más. Lo que usted haga después del trabajo con su salario y su tiempo libre determinará su futuro. Si usted trabaja en el lado izquierdo del cuadrante, trabajará duro para siempre. Si usted trabaja duro en el lado derecho del cuadrante, usted tendrá una oportunidad de encontrar la libertad. El camino que yo recomiendo. A menudo me pregunta la gente que está en el lado izquierdo del cuadrante. ¿Qué recomienda usted? Yo recomiendo el mismo camino que mi padre rico me recomendó. El mismo camino que siguieron personas como Ross Perot, Bill Gates y otros. Ese camino tiene el siguiente aspecto. Ocasionalmente escucho esta queja. Entonces yo preferiría ser un inversionista. A lo que respondo. Entonces vaya al cuadrante y... Si usted tiene mucho dinero y mucho tiempo libre, vaya directamente al cuadrante y... Pero si usted no tiene tiempo y dinero en abundancia, el camino que recomiendo es más seguro. En la mayoría de los casos la gente no tiene tiempo o dinero en abundancia, de manera que formulan otra pregunta. ¿Por qué recomienda usted primero el cuadrante D? La respuesta generalmente toma cerca de una hora, así que no abordaré el tema, pero resumiré mis razones en unas cuantas líneas. 1. La diferencia entre un sistema y un producto, o que carece de excelentes actitudes de liderazgo. 2. Flujo de efectivo. Si usted tiene un negocio en funcionamiento, entonces debe tener el tiempo libre y el flujo de efectivo que le permitan enfrentar los altibajos del cuadrante y... En muchas ocasiones he conocido a personas de los cuadrantes E, I, A, que tienen tantos problemas de dinero que no pueden asumir ninguna clase de pérdida financiera. Un vaivén del mercado los elimina financieramente porque operan en la línea roja. La realidad es que la inversión demanda mucho capital y conocimiento. En ocasiones se necesita mucho capital y tiempo para obtener ese conocimiento. Muchos inversionistas exitosos han perdido muchas veces antes de ganar. Las personas exitosas saben que el éxito es un mal maestro. El aprendizaje se logra al cometer errores y en el cuadrante y los errores cuestan dinero. Si usted carece tanto del conocimiento como del capital, es un suicidio financiero tratar de convertirse en inversionista. Al desarrollar primero las habilidades para convertirse en un buen D, usted también estará logrando el flujo de efectivo necesario para convertirse en un buen inversionista. El negocio que usted desarrolle como D le proporcionará el efectivo que le servirá de apoyo mientras usted obtiene los conocimientos necesarios para convertirse en un buen inversionista. Una vez que ha obtenido los conocimientos necesarios para convertirse en un inversionista exitoso, usted comprenderá como decir, no siempre se necesita dinero para ganar dinero. Buenas noticias. La buena noticia es que ahora es más fácil que nunca tener éxito en el cuadrante B. De la misma forma en que los avances tecnológicos han hecho que muchas cosas sean más sencillas, la tecnología también ha hecho que sea más fácil obtener el éxito en el cuadrante B. A pesar de que no es tan fácil como obtener un empleo con salario mínimo, ya existen sistemas que permiten que cada vez más personas encuentren el éxito financiero en D. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Los tres tipos de sistemas de negocio. Al avanzar al cuadrante, D, recuerde que su meta es poseer un sistema y tener a la gente que haga que el sistema funcione para usted. Usted mismo puede desarrollar el sistema de negocio o puede buscar un sistema que adquirir. Piense en el sistema como si fuera el puente que le permitirá cruzar de manera segura del lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero al lado derecho, su puente hacia la libertad financiera. Existen tres tipos principales de sistemas de negocios utilizados con frecuencia hoy en día. Son. 1. Corporaciones tradicionales del tipo C, donde usted desarrolla su propio sistema. 2. Franquicias, donde usted adquiere un sistema existente. 3. Mercadeo en red, donde usted adquiere y se convierte en parte de un sistema existente. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero todos ellos hacen lo mismo en última instancia. Si es operado de manera adecuada, cada sistema proporcionará un flujo estable de ingreso sin mucho esfuerzo físico por parte del propietario, una vez que está en marcha y funcionando. El problema es ponerlo en marcha y hacer que funcione. En 1985, cuando la gente preguntaba por qué no teníamos casa, Kim y yo simplemente respondíamos. Estamos creando un sistema de negocio. Se trataba de un sistema de negocio que era un híbrido de una corporación tradicional del tipo C y una franquicia. Como afirmé anteriormente, el cuadrante, D, requiere de conocimiento tanto de sistemas como de la gente. Nuestra decisión de desarrollar nuestro propio sistema implicó mucho trabajo duro. Yo había seguido esa ruta antes y mi compañía había fracasado. Aunque fue exitosa durante varios años, repentinamente quebró en su quinto año. Cuando obtuvimos el éxito, no estábamos preparados con un sistema adecuado. El sistema comenzó a venirse abajo a pesar de que teníamos gente que trabajaba duro. Sentíamos como si estuviéramos en un yate de buen tamaño que tenía un boquete por el que entraba agua, pero no pudimos encontrar el boquete. Todos estábamos tratando de averiguar dónde estaba, pero no pudimos sacar el agua lo suficientemente rápido para encontrarlo y arreglarlo. Incluso si lo hubiéramos encontrado, no estábamos seguros de que podríamos taparlo. Puedes perder dos o tres compañías. Cuando estaba en la preparatoria mi padre rico le dijo a su hijo y a mí que él había perdido una compañía cuando tenía menos de 30 años. Esa fue la mejor y la peor experiencia de mi vida, dijo. Sin importar cuánto la odiaba, aprendí más al repararla y eventualmente convertirla en un enorme éxito. Como sabía que yo estaba planificando la creación de mi propia compañía, mi padre me dijo. Es posible que pierdas dos o tres compañías, pero crearás una compañía exitosa que perdurará. Él estaba capacitando a Mike, su hijo, para que se hiciera cargo de su imperio. Dado que mi padre natural era un empleado gubernamental, yo no iba a heredar un imperio. Tenía que crear mi propio imperio. El éxito es un mal maestro. El éxito es un mal maestro, decía siempre mi padre rico. Aprendemos mucho acerca de nosotros mismos cuando fracasamos, así que no tengas miedo de fracasar. El fracaso es parte del proceso del éxito. No puedes tener éxito sin fracaso. Las personas que no han tenido éxito son personas que nunca han fracasado. Es posible que sea una profecía que se haya cumplido sola, pero en 1984 la compañía que fracasó era mi tercera compañía. Yo había ganado millones y perdido millones y estaba comenzando de nuevo cuando conocí a Kim. La razón por la que sé que no se casó conmigo por dinero es porque yo no tenía dinero. Cuando le dije lo que iba a hacer, crear la cuarta compañía, ella no dio marcha atrás. La crearé contigo, fue su respuesta y fue fiel a su palabra. Junto con otro socio, creamos un sistema de negocio con 11 oficinas a nivel mundial que generaron ingresos sin importar si trabajábamos. Tardamos 5 años de sangre, sudor y lágrimas para crear la compañía de la nada hasta tener 11 oficinas, pero funcionó. Mis dos padres estaban muy contentos y me felicitaron, ambos habían perdido dinero en mis experimentos previos al comenzar compañías. La parte difícil. Mike, el hijo de mi padre rico, me ha dicho a menudo. Yo nunca sabré si soy capaz de hacer lo que tú o mi padre hicieron. El sistema me fue entregado y todo lo que tuve que hacer fue aprender cómo dirigirlo. Estoy seguro de que él hubiera desarrollado su propio sistema exitoso porque aprendió bien de su padre. Sin embargo, comprendo lo que quiso decir. La parte difícil de construir una compañía de la nada es que usted tiene que enfrentar dos variables. El sistema, y la gente que crea el sistema. Si tanto la gente como el sistema tienen fallas, existen muchas probabilidades de fracasar. En ocasiones es difícil saber si el problema está en la persona o el sistema que está fracasando. Antes de las franquicias. Cuando mi padre rico comenzó a enseñarme la manera de convertirme en un, de, solo existía un tipo de negocio. Se trataba del gran negocio, una gran corporación que generalmente dominaba al pueblo. En nuestro pueblo de Hawái era una plantación de azúcar que controlaba virtualmente todo, incluyendo los otros grandes negocios. De manera que existían grandes negocios y negocios del tipo A, atendidos por mamá y papá, con poco entre ellos. Trabajar en los niveles más altos de esas grandes compañías azucareras, no era una meta adecuada para las personas como mi padre rico y como yo. Las minorías, como los japoneses, los chinos y los hawaianos, trabajaban en los campos, pero no se les permitía el acceso a las salas de juntas. Así que mi padre rico aprendió todo lo que sabía simplemente mediante el sistema de prueba y error. Cuando comencé la preparatoria comenzamos a escuchar de algo llamado franquicias, pero ninguna había llegado a nuestro pequeño pueblo. No habíamos oído de McDonald's o Kentucky Fried Chicken, o Taco Bell. Esos nombres no eran parte de nuestro vocabulario, cuando estaba estudiando con mi padre rico. Cuando comenzamos a escuchar rumores sobre las franquicias, escuchamos que eran estafas ilegales, fraudulentas y peligrosas. Naturalmente, tras escuchar esos rumores, mi padre rico voló a California y comenzó a revisar las franquicias, en vez de creer en los chismes. Cuando regresó, todo lo que dijo fue, las franquicias son la ola del futuro, y adquirió los derechos de dos de ellas. Su riqueza se disparó conforme la idea de las franquicias se consolidó y comenzó a vender sus derechos a otras personas de manera que tuvieran oportunidad de crear sus propios negocios. Cuando le pregunté si yo debía adquirir una de ellas, él simplemente dijo, no. Has llegado hasta aquí en tu aprendizaje sobre cómo construir tu propio sistema de negocios. No te detengas ahora. Las franquicias son para personas que no desean crear o no saben cómo crear sus propios sistemas. Además, no tienes los 250 mil dólares que se necesitan para comprarme una franquicia. Es difícil imaginar actualmente una ciudad sin un McDonald's, Burger King o Pizza Hut en cada esquina. Sin embargo hubo un tiempo, no hace mucho, cuando no existían. Y yo soy lo suficientemente viejo para recordar esos días. ¿Cómo aprender a convertirse en un D? La manera en que yo aprendí a convertirme en un D, fue siendo aprendiz de mi padre rico. Su hijo y yo fuimos andos, E, que aprendían a ser, D. Y esa es la manera en que mucha gente aprende. Se le llama aprendizaje en el trabajo. Es la manera en que muchos imperios familiares han pasado de una generación a la siguiente. El problema es que no muchas personas son tan privilegiadas o afortunadas como para aprender esos aspectos tras bambalinas sobre cómo convertirse en un D. La mayoría de los programas de capacitación gerencial son sólo eso. La compañía le capacita para convertirse en gerente. Muy pocos enseñan lo que se necesita para ser un D. A menudo la gente queda atrapada en el cuadrante, A, en su camino hacia el cuadrante, D. Esto ocurre principalmente debido a que no desarrollan un sistema lo suficientemente fuerte, así que terminan por convertirse en una parte integral del sistema. Los D exitosos desarrollan un sistema que puede funcionar sin su participación. Existen tres formas en que usted puede llegar al lado, D, rápidamente. 1. Encuentre un mentor. Mi padre rico fue mi mentor. Un mentor es alguien que ya ha hecho antes lo que usted quiere hacer y tiene éxito al hacerlo. No busque un consejero. Un consejero es alguien que le dice cómo hacer las cosas, pero que no las ha hecho personalmente. La mayoría de los consejeros se encuentran en el cuadrante, A. El mundo está lleno de, A, que tratan de decirle a usted cómo convertirse en, D, O, I. Mi padre rico fue un mentor, no un consejero. Uno de los consejos más importantes que mi padre rico me dio fue el siguiente. Ten cuidado con el consejo que aceptas. Aunque siempre debes mantener la mente abierta, toma siempre en cuenta primero de qué cuadrante proviene el consejo. Mi padre rico me enseñó sobre sistemas y cómo ser un líder para las personas y no un gerente de personal. Los gerentes a menudo ven a sus subordinados como inferiores. Los líderes deben dirigir a personas que a menudo son más inteligentes. Si a usted le gustaría leer un excelente libro sobre los fundamentos para comenzar su propio sistema de negocios, lea Imit, El mito electrónico, de Michael Herbert. Se trata de un libro invaluable para las personas que quieren aprender a desarrollar su propio sistema. Una manera tradicional de aprender sobre sistemas consiste en obtener su maestría en administración de empresas de una escuela prestigiada y obtener un empleo de ascenso rápido en la escala corporativa. Una maestría en administración de empresas es importante porque usted aprende los fundamentos de contabilidad y la manera en que los números de las finanzas se relacionan con el sistema de un negocio. Sin embargo, sólo por el hecho de tener una maestría en administración de empresas no significa automáticamente que usted será capaz de dirigir todos los sistemas que conforman en última instancia un sistema de negocios completo. Para aprender acerca de todos los sistemas necesarios en una gran compañía, usted tendría que pasar 10 o 15 años allí, aprendiendo todos los diferentes aspectos del negocio. A continuación debe usted estar preparado para abandonarla y crear su propia compañía. Trabajar para una gran corporación exitosa es como recibir pago de su mentor. Incluso con un mentor y con años de experiencia, el primer método necesita de mucho trabajo. Para crear su propio sistema usted requiere de muchas pruebas y errores, costos legales por adelantado y papeleo. Todo esto tiene lugar al mismo tiempo que usted trata de desarrollar a su personal. 2. Franquicias. Otra forma de aprender sobre sistemas consiste en adquirir una franquicia. Cuando usted compra una franquicia, está comprando un sistema operacional probado y demostrado. Existen muchas franquicias excelentes. Al comprar un sistema de franquicia en vez de tratar de crear su propio sistema, usted puede enfocarse en desarrollar a su personal. La adquisición del sistema elimina una gran variable cuando usted está aprendiendo a ser un D. La razón por la que muchos bancos prestarían dinero a una franquicia y no a un pequeño negocio que comienza por sí mismo es debido a que los bancos reconocen la importancia de los sistemas, y el hecho de que comenzar con un buen sistema reducirá su riesgo. Una advertencia si usted adquiere una franquicia. Por favor no sea usted un A, que quiere hacer sus propias cosas. Si usted compra un sistema de franquicia, sea un E. Haga las cosas exactamente de la manera en que le digan que las haga. Nada es más trágico que los pleitos legales entre franquiciantes y franquiciatarios. El pleito generalmente tiene lugar debido a que la persona que compró el sistema en realidad quiere hacer las cosas a su manera y no en la forma en que la persona que creó el sistema desea que funcione. Si usted quiere hacer sus propias cosas, entonces hágalas después de que haya dominado tanto los sistemas como el personal. Mi padre educado fracasó incluso a pesar de que compró una franquicia de helados cara y famosa. Aunque el sistema era excelente, el negocio fracasó. En mi opinión, la franquicia fracasó porque la gente que se asoció con él eran en realidad, E, I, A, que no supieron qué hacer cuando las cosas comenzaron a marchar mal, y no pidieron apoyo de la compañía franquiciante. Olvidaron que un verdadero, D, es más que un sistema. También es algo que depende de contar con buen personal para operar el sistema. Los bancos no le prestan dinero a las personas sin sistemas. Si un banco no le presta dinero a los pequeños negocios que no tienen un sistema, ¿por qué hacerlo usted? Casi diariamente se presentan conmigo personas con planes de negocio que tienen la esperanza de reunir dinero para lanzar su idea o su proyecto. La mayoría de las veces los rechazo por una razón principal. Las personas que tratan de obtener dinero no conocen la diferencia entre un producto y un sistema. He tenido amigos, cantantes en una banda, que me han pedido que invierta dinero para desarrollar un nuevo disco compacto de música y otros que quieren que les ayude con una nueva organización no lucrativa para cambiar al mundo. Sin importar que tanto pueda gustarme el proyecto, el producto o la persona, los rechazaré si han tenido poca o ninguna experiencia en lo que se refiere a crear y dirigir sistemas de negocio. El solo hecho de que usted pueda cantar no significa que usted comprende el sistema de mercadotecnia, o el sistema de finanzas y contabilidad, el sistema de ventas, el sistema de contratación y despido de personal, el sistema legal y los muchos otros sistemas que se requieren para mantener un negocio funcionando y hacer que tenga éxito. Para que un negocio sobreviva y florezca, el 100% de todos los sistemas deben ser responsables y estar funcionando. Por ejemplo, un avión es un sistema de sistemas. Si un avión despega y, digamos, falla el sistema de combustible, el avión se estrellará. Lo mismo ocurre con un negocio. No son los sistemas que usted conoce los que constituyen el problema, son los sistemas de los que usted no está consciente, los que ocasionarán que usted se estrelle. El cuerpo humano es un sistema de sistemas. La mayoría de nosotros ha perdido a un ser amado debido a que uno de los sistemas de su cuerpo ha fallado, como el sistema sanguíneo, que ocasiona que la enfermedad se difunda a todos los demás sistemas. Esa es la razón por la que no es sencillo crear un sistema de negocios a prueba de error. Son los sistemas que usted olvida, o aquellos a los que usted no presta atención, los que ocasionan que usted se estrelle y se queme. Esa es la razón por la que rara vez invierto en un E, o un A, que tienen un nuevo producto o idea. Los inversionistas profesionales tienden a invertir en sistemas probados con personas que saben cómo dirigir esos sistemas. De manera que si los bancos le prestan dinero únicamente con base en sistemas probados previamente y toman en cuenta a la persona que los está dirigiendo, usted debe hacer lo mismo, si desea ser un inversionista inteligente. 3. Mercadeo en red. También llamado mercadeo de multinivel o sistemas de distribución directa. Al igual que las franquicias, el sistema legal trató inicialmente de declarar ilegal el mercadeo en red y sé de algunos países que han tenido éxito al declararlo ilegal o restringirlo severamente. Cualquier idea o sistema nuevo pasa por este periodo en que se le clasifica como extraño y sospechoso. Al principio yo también pensé que el mercadeo en red era un fraude. Sin embargo, con el paso de los años he estudiado diversos sistemas disponibles por medio del mercadeo en red, y he observado a varios amigos que han tenido éxito en esta forma de, de... He cambiado de opinión. Después de que me despojé de mis prejuicios y comencé a investigar el mercadeo en red, descubrí que existían muchas personas que estaban creando de manera sincera y diligente, exitosos negocios de mercadeo en red. Cuando conocí a esas personas valoré el impacto que sus negocios tenían en las vidas y el futuro financiero de otras personas. Comencé a apreciar verdaderamente el valor del sistema de mercadeo en red. A cambio de una cuota de entrada razonable, a menudo de alrededor de 200 dólares, las personas pueden adquirir una parte del sistema existente y comenzar a crear inmediatamente su negocio. Debido a los avances tecnológicos en la industria de las computadoras, Estas organizaciones están totalmente automatizadas y los dolores de cabeza del papeleo, el procesamiento de pedidos, la distribución, la contabilidad y el seguimiento son manejados casi por completo por sistemas de programas de computadoras de mercadeo en red. Los nuevos distribuidores pueden enfocar todos sus esfuerzos en la creación de sus negocios al compartir esta oportunidad de negocio automatizado en vez de preocuparse por las molestias normales de comenzar un negocio pequeño. Uno de mis amigos más antiguos que ganó más de mil millones de dólares en bienes raíces en 1997 firmó recientemente como distribuidor de mercadeo en red y comenzó a crear su negocio. Me sorprendió encontrarlo tan ocupado en la creación de una red de mercadeo en red, porque él definitivamente no necesitaba el dinero. Cuando le pregunte por qué, me lo explicó de la siguiente manera. Fui a la escuela para convertirme en contador público y tengo una maestría en administración de empresas con especialización en finanzas. Cuando la gente me pregunta cómo me volví rico, les cuento de las transacciones multimillonarias en bienes raíces que realizo y de los cientos de miles de dólares de ingreso pasivo que recibo cada año de mis propiedades inmobiliarias. Entonces me doy cuenta de que algunos se retiran. Ambos sabemos que sus oportunidades de realizar inversiones multimillonarias en bienes raíces son pocas o nulas. Además de carecer de la preparación necesaria, no tienen el capital extra para invertir. Así que comienzo a buscar la manera de ayudarlos a que logren el mismo nivel de ingreso pasivo que yo he desarrollado en el sector inmobiliario, sin tener que volver a la escuela por 6 años y pasar 12 años invirtiendo en bienes raíces. Creo que el mercadeo en red le proporciona a la gente la oportunidad de crear el ingreso pasivo que necesitan como apoyo mientras aprenden a convertirse en inversionistas profesionales. Esa es la razón por la que les recomiendo el mercadeo en red. Incluso si tienen poco dinero, pueden realizar una pequeña inversión por 5 años y comenzar a generar suficiente ingreso pasivo para comenzar a invertir. Al desarrollar sus propios negocios tienen tiempo libre para aprender y capital para invertir conmigo en mis transacciones más importantes. Mi amigo se unió a una compañía de mercadeo en red como distribuidor después de investigar varias de ellas y comenzó un negocio de mercadeo en red con personas que algún día querrían invertir con él. Le va bien con su negocio de mercadeo en red, así como en sus negocios de inversión. Me dijo. Lo hice inicialmente porque quería ayudar a la gente a encontrar el dinero para invertir y ahora me estoy volviendo rico en un negocio totalmente nuevo. Dos veces al mes ofrece clases sabatinas. Durante la primera reunión le enseña a la gente acerca del sistema de negocios y del personal, o cómo convertirse en un, de, exitoso. En la segunda reunión del mes les enseña sobre educación financiera e inteligencia financiera. Les está enseñando a ser, y, conocedores. El número de asistentes a sus clases crece rápidamente. El patrón que él recomienda es el mismo que yo recomiendo. Una franquicia personal. Y esa es la razón por la que recomiendo a la gente que considere la idea del mercadeo en red. Muchas franquicias famosas cuestan un millón de dólares o más. El mercadeo en red es como adquirir una franquicia personal, pero a menudo por menos de 200 dólares. Yo sé que gran parte del mercadeo en red es trabajo duro, pero el éxito en cualquier cuadrante requiere de trabajar duro. Yo personalmente no genero ingreso como distribuidor de mercadeo en red. He investigado varias compañías de mercadeo en red y sus planes de compensación. Mientras realizaba mi investigación me unía a varias compañías, tan solo porque sus productos eran buenos y yo los utilizaba como consumidor. Si, si yo pudiera hacerle una recomendación en lo referente a encontrar una buena organización que le ayude a pasar al lado derecho del cuadrante, la clave no está tanto en el producto sino en la educación que la organización ofrece. Existen organizaciones de mercadeo en red que solo tienen interés en que usted venda su sistema a sus amigos. Y existen organizaciones cuyo interés principal consiste en educarle y ayudarle a tener éxito. De mi investigación sobre el mercadeo en red, he descubierto dos cosas importantes que usted puede aprender por medio de sus programas y que son esenciales para convertirse en un de exitoso. 1. Para ser exitoso, usted necesita aprender a superar su miedo a ser rechazado y dejar de preocuparse por lo que otras personas dirán sobre usted. En muchas ocasiones he conocido personas que se abstienen de hacer algo simplemente por lo que sus amigos podrían decir si hicieran algo diferente. Lo sé porque yo era de la misma forma, como provenía de un pequeño pueblo, todos sabían lo que todos estaban haciendo. Si a alguien no le gustaba lo que usted estaba haciendo, todo el pueblo lo comentaba y se entrometía en sus asuntos. Una de las mejores frases que me he repetido una y otra veces. No me interesa lo que ustedes piensen de mí. Lo más importante es lo que yo pienso de mí mismo. Una de las razones por las que mi padre rico me alentó a trabajar en ventas para Xerox Corporation durante cuatro años no fue porque le gustaran las máquinas copiadoras, sino porque quería que yo venciera mi timidez y mi miedo al rechazo. 2. Aprender a liderar a la gente. Trabajar con distintos tipos de personas es lo más difícil en un negocio. Las personas que he conocido que son exitosas en cualquier negocio son los líderes naturales. La capacidad de llevarse bien con la gente e inspirarle a hacer algo es una actitud invaluable. Una actitud que puede ser aprendida. Como dije antes, la transición entre el cuadrante izquierdo y el derecho no depende tanto de lo que usted haga, sino de aquello en que usted se convierta. Aprenda cómo manejar el rechazo, cómo no ser afectado por aquello que la gente piensa de usted y aprenda a liderar a las personas y encontrará la prosperidad. 3. Yo respaldo cualquier organización de mercadeo en red que tiene como su primer compromiso el desarrollo de usted como ser humano, más que su desarrollo como vendedor. Yo buscaría organizaciones que 1. Sean probadas con un récord exitoso y un sistema de distribución y un plan de compensación que ha tenido éxito durante varios años. 2. Tengan una oportunidad de negocio en que usted puede tener éxito, en que usted cree y que comparte con otras personas su confianza. 3. Tengan un sólido programa de enseñanza. Usted desea aprender de los líderes, no de los consejeros. Personas que ya son líderes en el lado derecho del cuadrante y que desean que usted tenga éxito. 4. Tengan personas que usted respete y con quien usted disfrute trabajar. Si la organización cumple con esos 5 criterios, entonces, y sólo entonces observe el producto. Muchas personas observan primero el producto y no el sistema de negocios y la organización que se encuentra detrás del producto. En algunas de las organizaciones que he observado, una de las frases para atraer gente es El producto se vende solo. Es fácil. Si usted está tratando de convertirse en un vendedor, en una A, entonces el producto es la cosa más importante. Pero si usted está desarrollándose para convertirse a largo plazo en un D, entonces es el sistema, la educación duradera y las personas lo que resulta más importante. Un amigo y colega mío, conocedor de esta industria, me recordó acerca del valor del tiempo, uno de nuestros activos más valiosos. Una verdadera historia de éxito en una compañía de mercadeo en red tiene lugar cuando el tiempo que usted compromete y el trabajo duro en el corto plazo tienen como resultado un ingreso pasivo importante a largo plazo. Una vez que usted ha construido una sólida organización, puede usted detenerse y su flujo de ganancias continuará gracias al trabajo de la organización que ha construido. La clave más importante para el éxito con una compañía de mercadeo en red es un compromiso a largo plazo de su parte, así como por parte de la organización, para moldearle en el líder de negocios en que usted quiere convertirse. Un sistema es un puente a la libertad. Carecer de hogar fue una experiencia que yo no quiero repetir. Sin embargo, para Kim y para mí se trató de una experiencia invaluable. Hoy en día la libertad y la seguridad no se encuentran tanto en lo que tenemos, sino en lo que podemos crear mediante la confianza. Desde entonces hemos creado o ayudado a desarrollar una compañía de bienes raíces, una compañía petrolera, una compañía minera y dos compañías dedicadas a la educación. El proceso de aprender a crear un sistema exitoso fue benéfico para nosotros. Sin embargo, yo no recomendaría el proceso a nadie, a menos que verdaderamente quieran pasar por él. Hasta hace unos años, la posibilidad de que una persona se volviera exitosa en el cuadrante, D, solo estaba disponible para aquellos que eran valientes o ricos. Kim y yo debemos haber sido valientes, porque ciertamente no éramos ricos. La razón por la que muchas personas se quedan atrapadas en el lado izquierdo del cuadrante es que sienten que los riesgos que implica desarrollar sus propios sistemas son demasiado grandes. Para ellos es más inteligente permanecer seguro en un empleo. Hoy en día, principalmente debido a los cambios en la tecnología, el riesgo de convertirse en un exitoso propietario de negocios se ha reducido considerablemente, y la oportunidad de poseer su propio sistema de negocio ha quedado a disposición de virtualmente todos. Las franquicias y el mercadeo en red eliminaron la parte más difícil del desarrollo de su propio sistema. Usted adquiere los derechos de un sistema probado y su único trabajo consiste en desarrollar a su personal. Piense en estos sistemas de negocios como puentes. Puentes que pueden proporcionarle un camino por el cual cruzar de manera segura del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante del flujo de dinero, su puente a la libertad financiera. En el siguiente capítulo cubro la segunda parte del lado derecho del cuadrante, la, y, de inversionista. Fin del capítulo 4. Esta es una información extra por parte de Audiolibros 100. La verdad he estado pensando mucho el hecho de si es buena idea poner o no esta información dado que a algunas personas no podría agradarle la idea, y el canal podría perder credibilidad, pero como este capítulo toca un tema muy importante como lo son los negocios de mercadeo en red pienso que sería de gran ayuda además de brindar este material literario también proporcionar a las personas que no están familiarizadas con este tipo de negocios la oportunidad de pertenecer, como dijo Robert Kiyosaki en una entrevista, a la forma de negocios del siglo XXI, en la descripción del vídeo dejaré algún material con respecto al tema, muchas gracias. Capítulo 5 Los 7 niveles de los inversionistas Mi padre rico me preguntó una vez cuál es la diferencia entre una persona que acuesta a los caballos y una persona que selecciona acciones en la bolsa. No lo sé, fue mi respuesta. No es muy grande, me respondió. Nunca seas la persona que compra las acciones en la bolsa. Lo que debes querer ser cuando seas grande es la persona que crea las acciones que los corredores de bolsa venden y que otros compran. Durante mucho tiempo no comprendí lo que mi padre rico realmente quería decir. No fue sino hasta que comencé a enseñar a otras personas cómo invertir que realmente comprendí los diferentes tipos de inversionistas. Quiero agradecer de manera especial a John Burley por este capítulo. John está considerado como una de las mentes más brillantes en el mundo de las inversiones en bienes raíces. Entre los 25 y los 35 años de edad adquirió más de 130 casas sin utilizar un centavo de su dinero. Para la época en que tenía 32 años ya era libre desde el punto de vista financiero y nunca tuvo que trabajar otra vez. Al igual que yo, John prefiere enseñar. Pero su conocimiento va más allá de sólo los bienes raíces. Él comenzó su carrera como planificador financiero, de manera que tiene una comprensión profunda del mundo de las finanzas y los impuestos. Pero también tiene una capacidad singular para explicar esos temas con claridad. Por medio de su enseñanza ha desarrollado una manera de identificar a los inversionistas en seis categorías de acuerdo con su grado de sofisticación en la inversión, así como las diferencias en sus características personales. He revisado y ampliado sus categorías para incluir una séptima categoría. La utilización de este método de identificación con el cuadrante del flujo de dinero me ha ayudado a enseñar a otros acerca del mundo de los inversionistas. Conforme lea sobre los diferentes niveles, probablemente reconocerá a personas que usted conoce en cada nivel. Ejercicio opcional de aprendizaje. Al final de cada nivel he dejado un espacio en blanco que puede llenar con el nombre de la persona o personas que, a su juicio, se ajustan a ese nivel. Cuando encuentre el nivel en que usted se encuentra, es posible que quiera escribir su nombre en ese espacio. Como dije anteriormente, este es sólo un ejercicio opcional con el propósito de incrementar su comprensión de los diferentes niveles. No tiene en forma alguna la intención de degradar o criticar a sus amigos. El tema del dinero es tan polémico como la política, la religión y el sexo. Es por eso que le recomiendo que conserve sus ideas personales en privado. El espacio en blanco al final de cada nivel simplemente sirve para consolidar su aprendizaje, si usted elige utilizarlo. Utilizo esta lista a menudo al comenzar mis clases sobre inversión. Eso ha hecho que el aprendizaje sea más sólido y ha ayudado a muchos estudiantes a entender en qué nivel se encuentran y a qué nivel quieren ir. Con el paso de los años he modificado el contenido, con autorización de John, para ajustarlo a mis propias experiencias. Por favor lea cuidadosamente los 7 niveles. Los 7 niveles de inversionistas. Nivel 0. Aquellos que no tienen nada para invertir. Estas personas no tienen dinero que invertir. Ellos gastan todo lo que ganan o gastan más de lo que ganan. Existen muchas personas ricas que están en esta categoría porque gastan tanto o más de lo que ganan. Desafortunadamente este nivel 0 es la categoría en que se encuentra cerca del 50% de la población adulta. ¿Conoce usted algún inversionista del nivel 0? Opcional, nivel 1. Deudores. Estas personas resuelven sus problemas financieros pidiendo dinero prestado. A menudo incluso invierten con dinero prestado. Su idea de planificación financiera consiste en asaltar a Peter para pagarle a Paul. Viven sus vidas financieras con la cabeza en la arena como un avestruz, esperando y rezando para que todo salga bien. Aunque es posible que tengan unos cuantos activos, la realidad es que su nivel de deuda es simplemente demasiado alto. En su mayor parte no están conscientes del dinero y de sus hábitos de gasto. Cualquier cosa valiosa que posean tiene una deuda correspondiente. Utilizan sus tarjetas de crédito de manera impulsiva y luego transfieren esa deuda y contraen una hipoteca a largo plazo, con el fin de limpiar sus tarjetas de crédito, que vuelven a utilizar. Si el valor de su casa se incrementa, vuelven a hipotecarla, o adquieren una casa más grande y más cara. Estas personas creen que el valor de los bienes raíces se incrementa por sí solo. Las palabras pago inicial bajo, pagos mensuales fáciles siempre les llama la atención. Con esas frases en mente, a menudo compran juguetes que se deprecian, como yates, albercas, vacaciones y automóviles. Enlistan esos juguetes que se deprecian como activos y luego acuden nuevamente al banco para obtener otro préstamo y se preguntan por qué los han rechazado. Ir de compras es su forma favorita de ejercicio. Adquieren cosas que no necesitan y se repiten estas palabras. Oh, vamos. Tú lo mereces, lo vales, si no lo compro ahora, es posible que no vuelva a encontrarlo a un precio tan bueno, está en rebaja, quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve. Ellos creen que diferir la deuda durante un periodo prolongado es inteligente y se engañan a sí mismos con la idea de que trabajarán más duro y pagarán sus deudas algún día. Gastan todo lo que ganan y algo más. Se les conoce como consumidores. Los dueños de las tiendas y los vendedores de automóviles adoran a esta clase de gente. Si tienen dinero, lo gastan. Si no tienen dinero, lo piden prestado. Cuando se les pregunta cuál es su problema, responden que simplemente no ganan suficiente dinero. Piensan que al ganar más dinero resolverían su problema. Sin importar cuánto dinero ganen, sólo se endeudan más. Muy pocos de ellos se dan cuenta de que el dinero que ganan hoy en día les parecía una fortuna o un sueño apenas ayer. Pero hoy en día, a pesar de que han logrado el ingreso que soñaban, todavía no es suficiente. No se dan cuenta de que el problema no es necesariamente su ingreso, o falta de ingreso, sino sus hábitos con el dinero. Algunos eventualmente llegan a creer que su situación no tiene salida y se rinden. Al hacerlo, entierran la cabeza más profundamente y siguen haciendo las mismas cosas. Sus hábitos de pedir prestado, comprar y gastar están fuera de control. De la misma forma en que el comedor compulsivo come cuando está deprimido, estas personas gastan cuando están deprimidas. Gastan, se deprimen y gastan más. A menudo discuten con sus seres queridos acerca del dinero y defienden airadamente su necesidad de comprar esto o aquello. Viven en la negación financiera absoluta y pretenden que sus problemas de dinero desaparecerán algún día de manera milagrosa, o hacen como si tuvieran siempre suficiente dinero para gastar en todo aquello que desean. Este nivel de inversionista frecuentemente parece ser rico. Ellos pueden tener grandes casas y automóviles deslumbrantes, pero si usted revisa, los han adquirido con dinero prestado. También es posible que ganen mucho dinero, pero se encuentran a solo un accidente profesional de la ruina. Yo tuve a un ex propietario de negocios en mis clases. Era bien conocido en la categoría de gana mucho dinero, gasta mucho dinero. Durante varios años tuvo una floreciente cadena de joyerías. Sin embargo, su negocio desapareció tras una mala época en la economía. Pero sus deudas no desaparecieron con él. Esas deudas se lo comieron vivo en menos de seis meses. Estaba en mi clase, buscando por nuevas respuestas y se rehusó siquiera a considerar la idea de que él y su esposa eran inversionistas de nivel 1. Él provenía del cuadrante, D, y esperaba volverse rico en el cuadrante, I. Se acerró a la idea de que alguna vez fue un hombre de negocios exitoso y que podía utilizar las mismas fórmulas para invertir y lograr su libertad financiera. Era un caso clásico de un hombre de negocios que pensaba que podía convertirse automáticamente en un inversionista exitoso. Las reglas de los negocios no son siempre las mismas reglas que en la inversión. A menos que estos inversionistas estén dispuestos a cambiar, el futuro financiero es ominoso, a menos que se casen con alguien rico que pueda solventar esos hábitos. ¿Conoce usted a algún inversionista del nivel 1? Opcional, nivel 2. Ahorradores. Estas personas apartan una pequeña cantidad de dinero, generalmente, de manera regular. El dinero está en un medio de inversión de bajo riesgo y baja tasa de retorno, como la cuenta de mercado de dinero, la cuenta de ahorros o el certificado de depósito. Si tienen una cuenta individual de retiro, IRA, por sus siglas en inglés, la tienen en un banco o en una cuenta de fondos de inversión. A menudo ahorran para consumir, en vez de para invertir, por ejemplo, ahorran para comprar una televisión nueva, un automóvil nuevo, para irse de vacaciones, etc. Ellos prefieren pagar en efectivo. Tienen miedo del crédito y las deudas. En vez de ello, prefieren la seguridad de tener el dinero en el banco. En el grupo frecuentemente gastan su activo más valioso, que es el tiempo, cuando tratan de ahorrar centavos. Pasan horas recortando cupones en los periódicos y al ir al supermercado hacen que todos los demás esperen en línea mientras tratan de encontrar esos grandes ahorros. En vez de tratar de ahorrar centavos, podrían dedicar ese tiempo a aprender cómo invertir. Si hubieran colocado 10.000 dólares en el fondo de John Templeton en 1954 y se hubieran olvidado de ese dinero, tendrían 2.4 millones de dólares en 1994. O si hubieran colocado 10.000 dólares en el fondo Quantum Fund de George Soros en 1969, ese dinero valdría 22.1 millones de dólares en 1994. En vez de ello, su profunda necesidad de sentirse seguros, que se basa en el miedo, hace que ahorren en instrumentos de bajo rendimiento, como los certificados de depósito del banco. A menudo escucha usted que estas personas dicen, un centavo ahorrado es un centavo ganado, o bien. Estoy ahorrando para mis hijos. La verdad es que existe una profunda inseguridad que los domina y domina sus vidas. En realidad están ahorrando centavos para sí mismos y para las personas que aman. Son casi el opuesto exacto al inversionista del nivel 1. Ahorrar dinero era una buena idea durante la era agrícola, pero una vez que entramos a la era industrial, los ahorros no fueron la elección inteligente. Ahorrar dinero se convirtió en una opción aún peor una vez que Estados Unidos abandonó el patrón oro y que entramos a una época de inflación en que el gobierno imprimía dinero velozmente. Las personas que ahorraron dinero durante las épocas de inflación terminaron como perdedores. Desde luego, si entramos a un período de deflación, serán los ganadores, pero sólo si el dinero impreso tiene todavía valor. Es bueno tener algunos ahorros. Se recomienda que usted tenga en efectivo el equivalente de sus gastos de vida de 6 meses a un año. Pero pasando ese límite, existen medios de inversión mucho mejores y más seguros que tener el dinero en el banco. Mantener el dinero en el banco ganando 5% mientras los demás obtienen 15% o más no es una estrategia de inversión inteligente. Si, si usted no está dispuesto a estudiar sobre inversiones y vive bajo el miedo constante del riesgo financiero, entonces ahorrar es una mejor opción que invertir. Usted no necesita pensar mucho si se limita a mantener el dinero en el banco, y sus banqueros lo amarán. ¿Por qué no habrían de amarle? El banco presta entre 10 y 20 dólares por cada dólar que usted tiene ahorrado y cobra hasta el 19% de interés. Por otro lado le paga a usted menos del 5%. Todos deberíamos ser banqueros. ¿Conoce usted a un inversionista del nivel 2? Opcional, nivel 3. Inversionistas inteligentes. Existen tres diferentes tipos de inversionistas en este grupo. Los inversionistas de este nivel están conscientes de la necesidad de invertir. Es posible que incluso participen en los planes de retiro de la compañía del tipo 401-K, la pensión, los planes superanuales, etc. En ocasiones, incluso, tienen inversiones externas en fondos de inversión, acciones, obligaciones o sociedades limitadas. Generalmente son personas inteligentes que tienen una sólida educación. Componen las dos terceras partes del país que conocemos como la clase media. Sin embargo, en lo que se refiere a invertir, a menudo no tienen educación, o carecen de aquello que la industria de la inversión llama sofisticación. Rara vez leen el informe anual de una compañía o los folletos informativos. ¿Cómo podrían hacerlo? No han sido capacitados para leer informes financieros. Carecen de educación financiera. Tienen grados académicos avanzados, pueden ser doctores, incluso contadores, pero muy pocos han sido capacitados formalmente y educados en el mundo de ganar o perder de la inversión. Estas son las tres principales categorías de este nivel. Se trata a menudo de personas inteligentes que están bien educadas y frecuentemente tienen ingresos sustanciales, que invierten. Sin embargo, existen diferencias entre ellos. Nivel 3. A. Las personas en este nivel componen el grupo del no me molesten. Se han convencido a sí mismos de que no comprenden sobre el dinero y nunca comprenderán. Dicen cosas como. No soy muy bueno con los números. Nunca comprenderé cómo funciona la inversión. Estoy demasiado ocupado. Hay mucho papeleo. Es demasiado complicado. Invertir es demasiado riesgoso. Prefiero dejar las decisiones de dinero a los profesionales. Es demasiada molestia. Mi esposo o esposa maneja las inversiones para nuestra familia. Estas personas solo dejan el dinero fijo y hacen poco en su plan de retiro o lo entregan a un planificador financiero que les recomienda la diversificación. Ellos bloquean en sus mentes su futuro financiero, trabajan duro día tras día y se dicen a sí mismos. Al menos tengo un plan de retiro. ¿Conoce usted a un inversionista del nivel 3? A. Opcional, nivel 3, B. La segunda categoría es el cínico. Estas personas conocen todas las razones por las que una inversión no funcionará. Es peligroso tenerlas cerca. A menudo parecen inteligentes, hablan con conocimiento, tienen éxito en el campo que han elegido, pero en realidad son cobardes bajo su aspecto exterior intelectual. Pueden decirle exactamente cómo y por qué le estafarán en cualquier inversión conocida por el hombre. Cuando les pide usted su opinión sobre una acción bursátil o alguna otra inversión, usted se marcha con un terrible sentimiento, a menudo asustado o dudoso. Las palabras que repiten frecuentemente son. Bien, me han engañado antes. No van a hacerme eso otra vez. A menudo mencionan nombres y dicen cosas como. Mi corredor en Merrill Lynch, o de Ann Witter, la mención de esos nombres ayuda a ocultar su profunda inseguridad. Sin embargo, esos mismos cínicos a menudo siguen al mercado como ovejas. En el trabajo siempre están leyendo las páginas financieras o el Wall Street Journal. Leen el periódico y luego les dicen a todos los demás lo que saben, durante el descanso para tomar café. Su lenguaje está lleno de la jerga de inversión más reciente y de términos técnicos. Hablan de grandes negocios, pero nunca participan de ellos. Buscan acciones que aparecen en la primera plana y si el informe es favorable las compran. El problema es que las compran tarde porque si usted obtiene sus noticias del periódico, es demasiado tarde. Los inversionistas verdaderamente inteligentes han comprado esas acciones mucho antes de que sean noticia. El cínico no sabe eso. Cuando hay malas noticias, los cínicos critican y dicen cosas como. Lo sabía. Creen que están en el juego, pero en realidad son solo un espectador que está parado a un lado del campo. A menudo quieren entrar al juego, pero muy adentro tienen miedo de ser lastimados. La seguridad es más importante que la diversión. Los psiquiatras informan que el cinismo es la combinación del miedo y la ignorancia, que a su vez causa arrogancia. Estas personas a menudo participan tarde en los grandes movimientos del mercado y esperan una prueba que demuestre que su decisión de inversión fue la decisión correcta. Dado que esperan esa prueba, adquieren tarde cuando el mercado ha llegado a su punto más alto y venden cuando el mercado está en un punto bajo, o cuando hay un crack. Ellos etiquetan nuevamente como estafa esa compra a la alza y venta a la baja. Todo aquello que ellos temían que ocurriera, ocurre una y otra vez. Los cínicos son lo que los negociantes bursátiles llaman cerdos. Chillan mucho y se precipitan a su propia carnicería. Compran caro y venden barato. ¿Por qué? Porque son tan inteligentes que se han vuelto demasiado precavidos. Son inteligentes, pero están aterrados de correr riesgos o de cometer errores, por lo que estudian mucho y se vuelven más inteligentes. Mientras más conocen, más riesgo perciben, de manera que estudian más. Su precaución cínica les hace esperar hasta que es demasiado tarde. Entran al mercado cuando la codicia finalmente es mayor que su miedo. Se acercan al abrevadero como todos los demás cerdos y los matan. Pero la peor parte del cínico es que infectan a las personas que les rodean con su miedo profundo, disfrazado como inteligencia. En lo que se refiere a inversión, pueden decirle a usted por qué las cosas no funcionarán, pero no pueden decirle cómo funcionarían. Los ámbitos de las universidades, el gobierno, la religión y los medios de comunicación están llenos de estas personas. Les gusta escuchar sobre desastres financieros o conductas incorrectas con el fin de difundir la palabra, sin embargo, rara vez tienen algo bueno que decir sobre el éxito financiero. A un cínico le resulta más sencillo descubrir lo que está mal. Es su manera de protegerse a sí mismo de revelar su falta de conocimiento, o su falta de coraje. Los cínicos originales eran una secta de la antigua Grecia, despreciados por su arrogancia y su destens sarcástico por el mérito y el éxito. Se les apodaba a los hombres perro, cínico viene de la palabra griega kynikos, que significa perro. En lo que se refiere al dinero, existen muchas personas perro, muchos que son inteligentes y bien educados. Tenga cuidado en no permitir que las personas perro arruinen sus sueños financieros. Aunque es verdad que el mundo del dinero está lleno de estafadores, ladrones y charlatanes, ¿qué industria no lo está? Es posible volverse rico rápidamente, con poco dinero y con poco riesgo. Es posible, pero sólo si usted está dispuesto a hacer su parte para que sea posible. Una de las cosas que usted necesita hacer es mantener su mente abierta y estar consciente de los cínicos así como de los estafadores. Ambos son peligrosos. ¿Conoce usted a un inversionista del nivel 3, B? Opcional, nivel 3, C. La tercera categoría de este nivel es el apostador. Los miembros de este grupo también son llamados cerdos por los negociantes profesionales. Sin embargo, aunque los cínicos son demasiado precavidos, este grupo no es lo suficientemente precavido. Ellos ven al mercado de valores, o a cualquier mercado de inversión, de la misma forma en que ven la mesa de los dados en Las Vegas. Es sólo suerte. Arrojan los dados y rezan. Este grupo no tiene principios ni reglas de compra-venta. Quieren actuar como los grandes, así que fingen hasta que lo logran o hasta que lo pierden todo. Esto último es lo más probable. Están en busca del secreto o el santo grial para invertir. Siempre están en busca de nuevas y emocionantes formas de invertir. En vez del empeño de largo plazo, el estudio y la comprensión, buscan consejos o atajos. Se precipitan a comprar mercancías, ofertas iniciales al público, IPOS, por sus siglas en inglés, acciones bursátiles de bajo precio, gas y petróleo, ganado y cualquier otra inversión conocida por el género humano. Les gusta utilizar sofisticadas técnicas de inversión como los márgenes, opciones de venta y de compra. Entran al juego sin saber quiénes son los jugadores y quién hace las reglas. Estas personas son los peores inversionistas que el planeta jamás haya conocido. Siempre están tratando de pegar un jonrón. Generalmente los ponchan. Cuando se les pregunta cómo les va, siempre están a mano o ligeramente arriba. En realidad han perdido dinero. Mucho dinero. A menudo enormes cantidades de dinero. Este tipo de inversionista pierde dinero cerca del 90% del tiempo. Nunca discute sus pérdidas. Solo recuerda las ganancias que obtuvo hace 6 años. Cree que fue inteligente y no puede reconocer que solo tuvo suerte. Cree que todo lo que necesita es un gran negocio y que entonces todo será fácil. La sociedad llama a esta persona apostador incurable. En lo más íntimo, simplemente es perezoso en lo que se refiere a invertir dinero. ¿Conoce usted a un inversionista del nivel 3, C? Opcional, nivel 4. Inversionistas de largo plazo. Estos inversionistas están claramente conscientes de la necesidad de invertir. Están involucrados activamente en sus propias decisiones de inversión. Tienen un plan de largo plazo claramente diseñado que les permitirá alcanzar sus objetivos financieros. Invierten en su educación antes de adquirir una inversión. Aprovechan la inversión periódica y siempre que es posible invierten en instrumentos que les ofrecen ventajas fiscales. Y más importante aún es que buscan la asesoría de planificadores financieros competentes. Por favor, comprenda que este tipo de inversionista no es lo que usted consideraría como algún gran inversionista. Está lejos de serlo. Es dudoso que inviertan en bienes raíces, negocios, mercancías, o cualquier otro medio emocionante de inversión. En vez de ello siguen la estrategia conservadora de largo plazo recomendada por inversionistas como Peter Lynch del Fidelity Magellanfung, o Warren Buffett. Si usted no es todavía un inversionista de largo plazo, conviértase en uno tan pronto como pueda. ¿Qué significa lo anterior? Significa que usted debe sentarse y diseñar un plan. Obtenga el control de sus hábitos de gasto. Reduzca su deuda y sus pasivos. Viva de acuerdo con sus medios y entonces incremente sus medios. Averigüe cuánto dinero invertido mensualmente, durante cuántos meses a una tasa de retorno realista sería necesario para alcanzar sus metas. Metas como ¿A qué edad planea usted dejar de trabajar? ¿Cuánto dinero necesitará mensualmente? Contar con un plan de largo plazo que reduzca su deuda de consumo y aporte una pequeña cantidad de dinero, de manera periódica, a un fondo de inversión le permitirá dar un paso adelante para retirarse rico, si comienza lo suficientemente temprano y mantiene el control de lo que está haciendo. A este nivel, mantenga las cosas sencillas. No haga algo complicado. Olvídese de las inversiones sofisticadas. Solo realice inversiones sólidas en acciones de la bolsa y fondos de inversión. Aprenda cómo comprar fondos de inversión de capital fijo pronto, si no lo sabe aún. No trate de ser más listo que el mercado. Utilice de manera prudente los seguros como protección, pero no como medio para acumulación de riqueza. Un fondo de inversión como el Vanguard Index 500, que en el pasado ha tenido mejor desempeño que dos terceras partes de todos los fondos de inversión año tras año, puede utilizarse como parámetro. A lo largo de 10 años, este tipo de fondo puede proporcionarle utilidades que superan al 90% de los gerentes profesionales de fondos de inversión. Sin embargo, recuerde siempre que no existe una inversión 100% segura. Los fondos indexados tienen sus propias y trágicas fallas inherentes. Deje de esperar a que llegue el gran negocio. Participe en el juego con pequeños negocios, como mi primer pequeño condominio, que me permitió comenzar a invertir por sólo unos cuantos dólares. No se preocupe si está en lo correcto o si está equivocado al principio. Sólo empiece. Aprenderá mucho una vez que coloque su dinero, sólo un poco para empezar. El dinero tiene una forma de incrementar rápidamente la inteligencia. El miedo y las dudas lo retrasan. Usted siempre puede avanzar a un juego más grande, pero nunca podrá obtener de regreso el tiempo y la educación que perdió al esperar para hacer lo correcto o hacer el gran negocio. Recuerde, las pequeñas transacciones a menudo conducen a transacciones mayores. Pero usted debe comenzar. Comience hoy mismo. No espere más. Destruya sus tarjetas de crédito, deshágase de los objetos costosos e inútiles y llame a un buen fondo de inversión que no cobre comisión, aunque no existe en realidad un verdadero fondo de inversión que no cobre comisión. Siéntese con sus seres amados y desarrolle un plan. Visite a un planificador financiero o acuda a la biblioteca y lea acerca de planificación financiera y comience a apartar el dinero, incluso si sólo son 50 dólares mensuales, para usted mismo. Mientras más espere, más gastará uno de sus activos más preciosos, el intangible e invaluable activo del tiempo. Una observación interesante. El nivel 4 es el nivel del que proviene la mayoría de los millonarios de los Estados Unidos. El libro de Millionaire Next Door, El Millonario de la Casa Contigua, describe a los millonarios promedio que conducen un Ford Taurus, poseen una compañía y viven de acuerdo con sus medios. Ellos estudian o están informados sobre inversiones, tienen un plan e invierten a largo plazo. No hacen nada elegante, arriesgado o sexy en lo que se refiere a inversión. Son verdaderamente conservadores y sus hábitos financieros equilibrados son lo que los hace ricos y exitosos a largo plazo. Para las personas a quienes no les gusta el riesgo y preferirían enfocarse en su profesión, trabajo o carrera, en vez de pasar mucho tiempo estudiando el tema de la inversión, el nivel 4 es necesario si usted desea vivir una vida próspera y abundante desde el punto de vista financiero. Para esos individuos, es aún más importante buscar la asesoría de los planificadores financieros. Pueden ayudarle a desarrollar su propia estrategia de inversión e iniciar por el camino correcto con un patrón de inversión a largo plazo. Este nivel de inversionista es paciente y utiliza la ventaja del tiempo. Si usted comienza temprano e invierte regularmente, puede obtener una riqueza fenomenal. Si usted comienza tarde en la vida, después de los 45 años, este nivel puede no funcionar, especialmente entre nuestros días y el año 2010. ¿Conoce usted a un inversionista del nivel 4? Opcional, nivel 5. Inversionistas sofisticados. Estos inversionistas pueden darse el lujo de poner en práctica estrategias de inversión más agresivas o riesgosas. ¿Por qué? Porque tienen buenos hábitos relacionados con el dinero, una sólida base de efectivo y también conocimiento sobre las inversiones. No son jugadores novatos. Están concentrados, generalmente no están diversificados. Tienen un largo historial en que han ganado de manera consistente y han tenido suficientes pérdidas que les han proporcionado la sabiduría que sólo se obtiene al cometer errores y aprender de ellos. Se trata de inversionistas que a menudo adquieren inversiones al por mayor, en vez de al menudeo. Crean sus propias transacciones y las utilizan. O bien son lo suficientemente sofisticados para realizar transacciones que sus amigos del nivel 6 han creado y que necesitan capital de inversión. ¿Qué determina si una persona es sofisticada? Estas personas tienen una base financiera sólida que han obtenido de su profesión, negocio o ingreso para el retiro, o bien tienen una base de inversiones sólidas y conservadoras. Esta gente tiene su proporción deuda patrimonio bajo control, lo que significa que tienen mucho más ingreso que gasto. Cuentan con una buena educación en el mundo de la inversión y buscan activamente nueva información. Son precavidos, pero no cínicos y siempre mantienen la mente abierta. Arriesgan menos del 20% de todo su capital en inversiones especulativas. A menudo comienzan a pequeña escala, apartando pequeñas cantidades de dinero, de manera que puedan aprender el negocio de invertir, ya sea en acciones, en la adquisición de negocios, en la compra de copropiedad de bienes raíces, al asumir hipotecas, etc. La pérdida de ese 20% no los daña ni quita la comida de su mesa. Consideran la pérdida como una lección, aprenden de ella y vuelven al juego para aprender más, sabiendo que el fracaso es parte del proceso del éxito. Aunque odian perder, no tienen miedo de perder. Perder les inspira a seguir adelante, a aprender, en vez de hundirse en la depresión emocional y llamar a su abogado. Si las personas son sofisticadas, pueden crear sus propios negocios con tasas de retorno que van del 25% al infinito. Se les clasifica como sofisticadas debido a que tienen el dinero, un equipo de asesores profesionales bien seleccionados y un historial para demostrarlo. Como mencioné anteriormente, los inversionistas en este nivel crean sus propias transacciones. De la misma forma en que hay algunas personas que compran computadoras armadas previamente con un comerciante detallista, también hay personas que compran los componentes y crean su propio sistema de computo personalizado. Los inversionistas del nivel 5 pueden ensamblar sus propias inversiones al reunir componentes diferentes. Esos inversionistas saben que los malos tiempos en la economía y los mercados les ofrecen las mejores oportunidades de éxito. Entran a los mercados cuando los demás están saliendo. Generalmente saben cuándo salirse. En este nivel, una estrategia de salida es más importante que la entrada al mercado. Tienen claros sus propios principios y reglas de inversión. Su medio de inversión preferido puede ser los bienes raíces, los cupones de descuento, los negocios, las bancarrotas o las nuevas emisiones de acciones. Aunque asumen riesgos más grandes que la persona promedio, aborrecen apostar. Tienen un plan y metas específicas. Estudian de manera cotidiana. Leen el periódico, las revistas, se suscriben a boletines de inversión y asisten a seminarios de inversión. Participan activamente en la administración de sus inversiones. Comprenden el dinero y conocen la manera de hacer que el dinero trabaje para ellos. Su enfoque principal consiste en incrementar sus activos, en vez de invertirlos tan solo para contar con unos cuantos dólares extra que gastar. Reinvierten sus ganancias para crear una base de activos más amplia. Saben que la creación de una base de activos amplia que arroja grandes rendimientos de efectivo o tasas de retorno altas con mínima exposición a los impuestos es el camino para lograr una gran riqueza de largo plazo. A menudo enseñan esa información a sus hijos y heredan la fortuna de la familia a las generaciones que siguen en forma de corporaciones, fidelcomisos y sociedades. Personalmente tienen pocas cosas. Nada se encuentra bajo su nombre debido a propósitos fiscales, así como para protección en contra de los Robin Hoods que creen en la idea de quitarles a los ricos para darles a los pobres. Pero a pesar de que no poseen nada, controlan todo por medio de corporaciones. Controlan las entidades legales que son dueñas de sus activos. Cuentan con una junta de directores personal que les ayuda a administrar sus activos. Aceptan su consejo y aprenden. La junta informal está compuesta por un equipo de banqueros, contadores, abogados y corredores de bolsa. Gastan una pequeña fortuna en obtener asesoría profesional sólida, no sólo para incrementar su riqueza, sino también para proteger su patrimonio de la familia, los amigos, las demandas y el gobierno. Incluso después de que se han marchado de este mundo, conservan el control de esa riqueza. Estas personas son llamadas frecuentemente los gerentes del dinero. Incluso después de su muerte, continúan dirigiendo los destinos del dinero que han creado. ¿Conoce usted a un inversionista del nivel 5? Opcional, nivel 6. Capitalistas. Pocas personas en el mundo alcanzan este nivel de excelencia de inversión. En Estados Unidos, menos de una persona de cada 100 es un verdadero capitalista. Esta persona generalmente es un excelente, de, así como un, y, porque él o ella pueden crear un negocio y una oportunidad de inversión de manera simultánea. Los inversionistas del nivel 5 generalmente crean inversiones sólo para su propio portafolio utilizando su propio dinero. Los verdaderos capitalistas, por otra parte, crean inversiones para sí mismos y para otros al utilizar las habilidades y recursos financieros de otras personas. Los verdaderos capitalistas crean inversiones y las venden en el mercado. Los verdaderos capitalistas no necesitan dinero para ganar dinero simplemente porque saben cómo utilizar el dinero de otras personas y el tiempo de otras personas. Los inversionistas del nivel 6 crean las inversiones que otras personas adquieren. A menudo hacen que otras personas se vuelvan ricas, crean empleos y hacen que las cosas sucedan. En las buenas épocas de la economía, a los verdaderos capitalistas les va bien. En las malas épocas de la economía, los verdaderos capitalistas se vuelven todavía más ricos. Los capitalistas saben que el caos económico significa nuevas oportunidades. Frecuentemente participan desde temprano en un proyecto, producto, compañía o país años antes de que las masas lo consideren popular. Cuando usted lee en el periódico acerca de un país que está en problemas, o en guerra, o en situación de desastre, puede estar seguro de que un verdadero capitalista va a ir pronto, si no es que ya se encuentra allá. Un verdadero capitalista entra cuando la mayoría de la gente dice, manténganse alejados. Ese país, o ese negocio, están en estado de agitación. Es demasiado arriesgado. Ellos esperan obtener tasas de retorno del 100% al infinito. Eso ocurre porque saben cómo manejar el riesgo y cómo ganar dinero sin tenerlo. Pueden hacer eso porque saben que el dinero no es una cosa, sino simplemente una idea creada en su cabeza. Aunque estas personas tienen los mismos miedos que todos los demás, utilizan es miedo y lo convierten en emoción. Convierten es miedo en conocimiento nuevo y nueva riqueza. Su juego en la vida es el juego del dinero que gana dinero. Aman el juego del dinero más que cualquier otro juego, más que el golf, la jardinería o cualquier otra diversión. Se trata del juego que los mantiene vivos. Ya sea que ganen o pierdan dinero, usted puede siempre escucharles decir, Amo este juego. Eso es lo que los hace capitalistas. Al igual que los inversionistas del nivel 5, los inversionistas de este nivel son también excelentes gerentes del dinero. Cuando usted estudia a la mayoría de las personas de este nivel, a menudo descubre que son generosos con sus amigos, familias, iglesias y con la educación. Considere a algunas de las personas famosas que fundaron nuestras instituciones de aprendizaje bien conocidas. Rockefeller ayudó a crear la Universidad de Chicago y J.P. Morgan influyó en Harvard con mucho más que solo dinero. Otros capitalistas que dieron sus nombres a las instituciones que ayudaron a crear incluyen a Vanderbilt, Duque y Stanford. Representan a los grandes capitanes no solo de la industria, sino también de la educación. Hoy en día, Sir John Templeton aporta generosamente a la religión y a la espiritualidad y George Soros dona cientos de millones a las causas en que cree. Tampoco olvidemos la fundación Ford y la fundación Getty, así como la donación de Ted Turner por un billón de dólares a la Organización de las Naciones Unidas. Así que contrariamente a lo que dice la mayoría de los cínicos intelectuales y críticos de nuestras escuelas, gobierno, iglesias y medios de comunicación, los verdaderos capitalistas han contribuido en otras formas, además de ser solo capitanes de la industria, proporcionar trabajos y ganar mucho dinero. Para crear un mundo mejor necesitamos más capitalistas, no menos, como muchos cínicos le harían creer a usted. En realidad, existen muchos más cínicos que capitalistas. Cínicos que hacen más ruido y mantienen con miedo a millones de personas, buscando la seguridad en vez de la libertad. Como dice siempre mi amigo Kate Cullingham, nunca he visto una estatua erigida a un cínico, ni una universidad fundada por un cínico. ¿Conoce usted a un inversionista del nivel 6? Opcional, antes de seguir leyendo este apartado complementa la explicación del cuadrante del flujo de dinero. Este último capítulo trató sobre la sección, I, del cuadrante. Antes de seguir adelante, he aquí otra pregunta. 1. ¿Qué nivel de inversionista le corresponde a usted? Si es verdaderamente sincero en lo que se refiere a volverse rico rápidamente, lea y relea los 7 niveles. Cada vez que yo leo los niveles advierto un poco de mí mismo en todos ellos. Reconozco no solo las fortalezas, sino además lo que Zipziglar llama las fallas de carácter que me impiden avanzar. La manera de obtener una gran riqueza financiera consiste en apuntalar sus fortalezas y superar sus fallas de carácter. Y la manera de hacerlo consiste en reconocerlas primero, en vez de pretender que usted no tiene fallas. Todos queremos pensar lo mejor de nosotros mismos. Yo he soñado durante la mayor parte de mi vida en ser un capitalista de nivel 6. Yo sé que eso es en lo que quería convertirme desde el momento en que mi padre rico me explicó las similitudes entre una persona que escoge acciones bursátiles y alguien que apuesta a los caballos. Sin embargo, al estudiar los diferentes niveles de la lista, pude ver las fallas de carácter que me impedían avanzar. Aunque no opero actualmente como un inversionista de nivel 6, continúo leyendo y releyendo los 7 niveles y trato de mejorarme a mí mismo. He encontrado fallas de carácter en mí mismo del nivel 3, sé que a menudo aparecen en épocas en que me encuentro presionado. El apostador que llevo dentro era bueno, pero al mismo tiempo no era bueno. Así que con la guía de mi esposa y mis amigos y educación adicional comencé inmediatamente a enfrentar mis fallas de carácter y a convertirlas en fortalezas. Mi efectividad como inversionista del nivel 6 mejoró inmediatamente. He aquí otra pregunta para usted. 2. ¿Qué nivel de inversionista desea usted ser en el futuro? Si la respuesta a la pregunta número 2 es la misma que a la pregunta número 1, entonces usted está donde desea estar. Si usted es feliz en donde se encuentra en lo que se refiere a ser un inversionista, entonces no hay necesidad de seguir leyendo este libro. Por ejemplo, si usted es hoy en día un sólido inversionista de nivel 4 y no tiene deseos de convertirse en inversionista de nivel 5 o nivel 6, no siga leyendo. Una de las más grandes alegrías de la vida consiste en ser feliz donde usted está. Y felicidades. Advertencia. Tengo una última pregunta. Para pasar de no tener un hogar a convertirnos en millonarios en menos de 10 años. ¿Qué nivel de inversionista cree usted que Kim y yo tuvimos que ser? La respuesta se encuentra en el siguiente capítulo, donde compartiré algunas experiencias de aprendizaje de mi trayecto personal hacia la libertad financiera. Fin del capítulo 5